... Almuerza Noy con Juana Luciana Geuna Edgardo Alfano Hernán Lacunza Jessica Bossi Y Karina Vilela Con nosotros, Juana Bueno, arrancamos este programa de domingo en vivo por primera vez, así que yo estoy más nerviosa que todos, les quiero decir. Pero bueno, inmediatamente lo que acaba de suceder, estamos frente a un hecho histórico nuevamente. ¿Qué observaron? ¿Qué piensan de este discurso que hizo el nuevo presidente? A ver, Miley resumió en su discurso en las escalinatas todo lo que nos venía diciendo hasta ahora. Insistió con que la fuerza del cielo lo van a ayudar. Es muy difícil lo que él plantea para hacer. El problema es que por más fuerza del cielo que vos tengas, necesitas votos. Necesitas 129 para el quórum y mucho más para aprobar las leyes si son leyes especiales. Bueno, pero le hizo referencia que cuando estaban en diputados eran dos, era mucha minoría, hoy es presidente. Es un desafío grandísimo. ¿Las cámaras lo van a apoyar en sus políticas? Bueno, hay un montón de preguntas abiertas sobre cómo va a ser. Yo en principio creo que lo importante de lo que se vio hoy es él usó como se preveía, pero con cifras que ahora Hernán seguramente nos va a decir más, pero que son escalofriantes. Si lo que él dijo hoy es verdad sobre la previsión de nuestra inflación, tenemos por tanto un verano trágico para el bolsillo de cada uno de los argentinos. Eso fue lo más importante, como que dijo, eso yo no lo voy a poder frenar. Lo que estoy haciendo ahora es voy a meter cuchillo a fondo para que esto sea el final de un proceso larguísimo. Y le puso mucha entidad a la tragedia económica explicando que eso no va a cambiar mañana. Mañana él tiene que decir qué va a hacer. Bueno, fue un poco la primera vez que hay un presidente que habla tan históricamente en su discurso para ver, para llegar a una actualidad en la que estamos hoy. Sí, y fue más allá en un punto que no solo habló de la herencia, porque podía decir, bueno, tanto de inflación, 40 y pico por ciento de pobreza y demás, sino que hizo una proyección y dijo, ya está la hiperinflación. Y tiró una cifra que la verdad es que escalofríos, porque dijo, bueno, habló de un número altísimo, 15.000 por ciento, me cuesta repetirlo. ¿Qué son esos números? A ver si los podemos traducir, Hernán. Primero, para destacar los activos, me parece que nace una nueva esperanza. Cumplimos hoy, Juana y amigos, 40 años de democracia. Una democracia que no nos dio los resultados, el bienestar que esperábamos en materia económica y social. La pobreza promedio de esos 40 años es 35 por ciento y la inflación 70. O sea, este gobierno la agravó, pero la democracia no dio esos resultados y me parece que el presidente hoy muestra, bueno, así no podemos seguir. Y eso es verdad. Y me parece que se planta Juana desde un activo, lo dice, textual, prefiero decir una verdad incómoda que una mentira condescendiente o complaciente. Y eso es poco frecuente. Venimos de un gobierno que es saliente, que prácticamente no podía parar de mentir. Era toda una ficción, toda una puesta en escena. Y me parece que... Perdón, estamos, un segundo te interrumpo. Se bajó del auto mientras se estaba retirando el presidente en el descapotable, se bajó a salvar a la gente. ¿Esto es un salto de protocolo? ¿Esto es así? ¿O existe una libertad para hacer lo que tenga? No, a ver, va a hacer lo que él quiere. Existe una libertad para que haga lo que él quiera. De hecho, no tenemos una normativa vigente. Hay un reglamento interno de ceremonial de Casa Rosada que marca en sí lo que es la ceremonia de investidura presidencial. Pero él ya tenía pautado bajar. Ah, tenía pautado bajar. Sí, lo tenía pautado. Hizo todo un pedido. Los dos pedidos más claros de mi ley desde el minuto cero fueron uno que él no le iba a hablar, que eso sí no lo hizo nadie nunca, no le habló a los representantes del pueblo. Salió y le habló al pueblo. Perdón, Luciana, lo hizo Sarmiento. Ah, mirá. Sarmiento lo hizo y juró en el antiguo congreso que hoy es un recinto de la FIP, que es donde se junta la Asociación de Historiadores Argentinos. Y después salió a lo que era la Plaza de la Victoria y le habló al pueblo. Ah, mirá. Un detalle histórico que yo le hace poquito, consultándolo con un profesor de historia, lo conocí. Y que mi ley haya hablado al pueblo directamente y no a la Cámara de Recinto, ¿significa algo? ¿Está él mandando un mensaje? Sí, está mandando, él lo que quería decir es, yo le hablo al pueblo, comunicación directa, hago una nota al pie, la que decía eso era Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan que los periodistas no los necesito porque yo hablo? Me parece que el caso de mi ley es otra cosa, no lo estoy comparando porque va a ser completamente distinto. Pero sí, de alguna manera, es decir, bueno, yo no le hablo a la casta. Es coherente con su discurso. Pero ahora, la casta es la que va a tener que debatir los proyectos que él envía al Congreso, ¿no? Entonces, un poco, hay un doble juego que quizá no significa nada porque la verdad empieza mañana, que es cuando Caputo, el Ministro de Economía a las 8 de la mañana, anuncia las medidas. Todo lo de hoy está en el orden de lo simbólico y es importante para los presidentes porque es cómo empiezan a definir sus liderazgos, su simbolismo. Hoy estuvo lleno de eso, ¿no? Igual hay una picardía en mi ley, ¿por qué? Porque bajo la excusa de darle, de hablarle de cara al pueblo, ¿qué es lo que evitó hoy mi ley con 38 diputados y 7 senadores? Que lo abucheen, que lo insulten, que lo silben. Hablando de abuchar, hay una situación que sucedió cuando Cristina estaba ingresando al recinto en la cual venía bajando y no sé cómo se hizo un faciu. Sí, porque escuchó, había un montón, obviamente en general afuera, todos simpatizantes de mi ley y cuando ella estaba entrando con Máximo, que la escoltaba atrás, no sé, Jessy, creo que estaba Kicillof un poquito más atrás, en esa instancia escuchó algún, no sé si insulto, una crítica y ella hace un faciu. Cristina es una gran política, ha sufrido otro tipo de insultos a lo largo de toda la carrera política que tiene. ¿Qué habrá sido que la llevó a tener una reacción cuando es una mujer como con mucha... Muy fría, pero esa es la verdadera Cristina Kierner, la que te hace el faciu, te puede insultar, te puede decir de todo, que lo diga, no lo van a decir nunca, pero los colaboradores, todos los que han convivido a lo largo de todos estos años con Cristina Kierner. Es difícil. Lamentable, ¿no?, el gesto. Muy tremendo me pareció. Lo último que se va a ver de Cristina, ella después intentó revertir este episodio, haciéndose la simpática, al final habla con Milley, una vez que ya tomó juramento, lo guiaba, trataba de hacer una especie de acercamiento, quizá para neutralizar lo que fue esta foto, que es lo último que va a quedar de Cristina. O fue para seguir siendo más Cristina. Bueno, sí. Igual hay algo que me preocupa y mucho del gesto esto, conociendo cómo se mueve la militancia kirnerista, Cristina, como pasa con Milley, la endiozan, este gesto se derrama para abajo, si Cristina hizo este gesto hoy, la militancia puede hacer después otras cosas, contra Milley o contra el que fuere, digamos, no es un tema fácil, porque dice, mirá nuestra jefa lo que está haciendo, hizo un faciu, a partir de ahí todos pueden hacer otras cosas. Hernán, quiero volver al tema económico, perdón, que los números que dijo Javier, el presidente, son números que yo no los había escuchado, o sea, son escalofriantes, por decirlo así, son tan reales. Son tan escalofriantes como reales, Juana. La verdad que la herencia económica que deja el kirchnerismo, el gobierno de Alberto, es probablemente la peor de los 40 años de democracia, sin duda. Los números más elocuentes son la inflación, dijo el presidente, siendo al ritmo del 300% anual, la pobreza va a ir arriba del 45%, que es, bueno, el changuito del supermercado, que sufre la gente en su cotidianeidad, la familia. Pero, además, con todas las raíces secas, sin reservas, con pasivos de corto plazo, deuda de corto plazo, con importaciones, o sea, estábamos viendo una ficción, en una actividad artificial, importaciones que no podíamos pagar, reservas negativas en el Banco Central. Ese paciente, más que terapia intensiva, Juana, te diría, va a exigir ahora una pericia, te diría que inédita, en el equipo económico. La motosierra no existe, los eslóganes de campaña, la dolarización y la motosierra, ya el presidente los dejó a un costado. Uno no llega a la Casa Rosada o al Ministerio de Economía y toca un botón de la motosierra. Pero habló de no gradualismo, ¿no? Sí, pero... Hizo mucho énfasis, lo nombró dos veces a eso. Estoy de acuerdo, porque no hay tiempo, no hay crédito, no hay recursos. A ver, los sucesivos gobiernos han ido gastando la fuente de recursos, desde las AFJP, Cristina, la deuda externa del gobierno de Cambiemos, la deuda interna del gobierno de Alberto. ¿Cómo se va a dar todo eso en la cotidianeidad de la gente? Bueno, lo dijo también mi ley, porque a veces uno dice, bueno, el 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno, a partir de acá se hace cargo. La economía no funciona así. La inflación de los próximos seis y más también, te diría, Juana, va a ser la incubada por este gobierno. ¿Seis meses? Por lo menos, por lo menos, porque escondió una inflación abajo de la alfombra. O sea, atrasó tarifas, atrasó tipo de cambio, controles de precios artificiales. Eso que ahora vamos a decir, bueno, mañana se inventó, va a subir el combustible. Eso es una... No, el problema es el que lo atrasó. Obviamente... El billet dijo, por ejemplo, 50% de inflación mensual ahora. ¿Dijo eso? ¿De verano? Sí. No, dijo, me parece... De 20 a 40. Sí. Si entendí bien, si entendí bien, el riesgo de pasar... Sí, en riesgo, eso. O sea, si no hacemos el ajuste, si no se hace el ajuste... Sí, pueden comer. Hay un riesgo de hiperinflación, que eso es 50% mensual. Para evitar eso, que es una catástrofe social, que ya la vivimos en el 89 y en el 90, bueno, hay que hacer las medidas que hay que hacer, que son de shock. ¿Cuál es? Perdón, te interrumpo, pero porque estamos todos repitiendo esta idea todos los días y a veces te cuesta que te digan, no, que mañana me levanto. ¿Y qué me van a decir cuál es el shock? O sea, por ejemplo, el NAFTA ya están aumentando todo el tiempo porque todavía no haya nada concreto de... Sí, ahí, digo, el gasto público, que es el... Primero, el problema no es el ajuste, es el desajuste. Tratá de bajar la inflación con desajuste, a ver cómo te va. Entonces, por supuesto que cuando tomás la medicina tiene daño colateral y te produce acidez estomacal, pero la inflamación la generó otro, y lo que te va a matar. Ahora, en términos concretos, bueno, no lo sé porque el programa todavía no fue anunciado. Esa es una crítica también, Juana, a mi ley. Digo, evidentemente el plan y el equipo el 19 de noviembre no estaban listos cuando fue electo. Se terminó de armar ahora en la escalerita antes de salir a la cancha, ni siquiera en el vestuario. Todavía hay posiciones vacantes, pero en términos de medidas concretas... Pero, un segundito sobre lo que decís, te quiero hacer una pregunta. ¿Se puede tener un plan concreto de algo si no sabés fehacientemente con lo que vas a encontrarte? Bueno, por supuesto lo tenés que adaptar al final cuando tenés... Cuando se sentás en el escritorio, aprendés la computadora y ves realmente la caja que te dejan. Pero otra cosa es no tener el proyecto de presupuesto listo, o no tener el programa monetario. Digo, porque la motosierra, que no existe, después son, como decía Edgardo, proyectos de ley, decretos, instrumentos públicos, presupuesto, programa monetario, reglas cambiarias, programa financiero. Eso que no esté hoy presentado, apenas termina el discurso, una oportunidad es, les dejo este proyecto de presupuesto, donde yo necesito que me acompañen, porque el pueblo me lo pide en la calle, que me pide libertad y basta de opresión del Estado. Si eso llega tarde, de manera desorganizada, bueno, eso es un error no forzado que debería haberse... ¿Un error que se traduce en una preocupación que después puede ser una irresponsabilidad hacia la sociedad? No, esperemos que no, pero digamos, la herencia es muy complicada, el contexto político-social es muy complicado, lo decía Edgardo, tiene una debilidad muscular en el Parlamento, y por eso al discurso entiendo yo, si entiendo bien, interpreto bien su idea, mirá, no se pongan demasiado enfrente, señores legisladores de la oposición, porque la calle me banca, ¿sí? Me parece que en ese dilema traté de plantear, pero para eso tenés que tener el bisturí, la tijera, la anestesia, la inyección, digo, lo que hace falta en la mesa de operaciones, y eso me parece que medio se está haciendo a último momento. Hay algo, perdón Edgardo, que coincido con lo que dice Hernán, porque tiene muy medido el equipo de Milley, que quienes lo votaron y lo apoyan ven que viene un escenario económico muy duro que los va a afectar, pero en tanto cumpla parte de sus promesas, lo van a apoyar, es decir, hoy otra cosa que dijo que no es menor, y lo dijo dos o tres veces, habló de que el ajuste lo va a pagar también el Estado y la política y no oprimir al sector privado. Justamente ahora está yendo a la rosada por primera vez ya como Presidenta. Con Karina, Milley, son ellos dos solos. Son ellos dos. Nadia, no es tan separado, cuando uno quiere pensar, viste que hay mucha gente como especulando sometimientos en ese vínculo, no los hay, son, digamos, como una... ¿Y cómo vieron el vínculo Milley-Vicepresidente? Yo creo que ella, a ver, ella lo adora a Milley en general, estamos hablando de Villarroel, ¿no? Villarroel, sí. Lo adora realmente y le permite todo. Ella pensó que iba a poder manejar defensa, que iba a poder manejar seguridad, por todas las promesas que le había hecho. Pero lo que pasa es que Milley llega, como decía Hernán, sin musculatura política. Vos llegás, hace tres años Milley no era nada. En tres años sos Presidente de la Nación con cinco personas que te rodeaban. ¿Pero eso más habla del pueblo que de Milley? No, sí. Sí, había un hastío grande, hay un hastío odio, lo que vos quieras manifestar. Sí, era impresionante, por ejemplo, decía, no hay plata y la gente en la plaza aplaudía. Es otra época. Hablaba de la inseguridad y la gente gritaba, policía, policía. Yo creo que hay mucha sinceridad en el discurso también. Estamos un poco acostumbrados a decir, está todo bien, vamos a salir adelante, estamos en el fango. Mi única duda en todo esto... Vos, Alfie, que sos el más memorioso de todos nosotros. Más bien. No, pero no. Yo no recuerdo que un presidente asuma con un discurso, una aceptación social tan grande de que lo que viene es un ajuste feroz y un discurso diciéndote, mirá, esto que viene es horrible. Sí, no lo hizo. A ver, puede ser Alfonsín porque veníamos de la dictadura, pero es otro caso especial. Pero en realidad ninguno. Bueno, mi gran duda, mirá, en el último mes y medio, con Marcelo le hicimos cuatro reportajes a mi ley. Yo sigo sin entender, por ahí Hernán me puede ayudar, qué quiere decir que el ajuste lo va a hacer la política. Porque mirá lo que pasó hasta ahora. Los precios aumentaron, es una locura. Ese ajuste no lo paga la política, lo paga la gente. Los combustibles aumentaron una locura. No lo paga la política, lo paga la gente. Las prepagas aumentaron un montón. Todo está aumentando un montón. Entonces, ¿qué significa que lo pague la política? Mirá que dice cuatro reportajes, no lo entiendo. Sí, pero si mañana anuncian que los asesores o el Congreso reduce la nómina de asesores, que se acaban los choferes para todo el mundo, cosas simbólicas, que no hacen el presupuesto, la gente lo va a aplaudir. Porque no importa si es un gasto grande o chico. Es algo que nadie lo corta. Entonces, se va a sostener en cuestiones que quizás son simbólicas y que no hacen a los cinco puntos de ajuste del PBI. Pero anunciar eso le va a dar crédito, algo de crédito. Así es bien en entenderlo, Ricardo, porque hay alguna trampa dialéctica ahí, me parece. La división entre Estado y el sector privado es ficticia. Es todo un conjunto. El Estado que gasta en jubilaciones, en subsidios, en planes sociales, en tasas subsidiadas, en una obra pública. Del otro lado de ese gasto, hay un privado. Hay un jubilado, un subsidiado, un contratista. Entonces, no es cierto eso, que el ajuste lo va a hacer el Estado. Salvo, en los casos que vos decís, que como bien decís, Jessica, son simbólicos, el chofer, que no suma. No suma dinero. Pero aquí hay que hacerlo igual, porque si vos le decís al del quinto A te voy a subir la luz, al del sexto B te voy a quitar el subsidio, y el del séptimo C es un empleado público, el del quinto A no quiere pagar la luz más cara. Pero es ese el valor de ese gasto político puro. No es nada, es 0,2 del producto. Y hay que hacer un ajuste del 5. Pero hay una trampa dialéctica ahí en decir, el ajuste lo va a hacer la política, la casta. No va a ser así. Y los precios que aumentan más que la inflación, ¿eso se debe a qué? ¿A que hay gente que está aprovechando la excusa de la inflación para poner sobreprecios a los productos o qué? Hay precios que están atrasados, por ejemplo el de los combustibles o el del dólar, que están deliberadamente pisados. Cuando vos, Juana, pones un precio por debajo del equilibrio de oferta y demanda, bueno, hay más demanda que oferta. ¿Cuánto debería salir, por ejemplo, la nafta? Mirá, el precio histórico, no lo voy a decir, voy a decir el precio histórico, no voy a decir cuánto debería salir ahora. Y en el mundo es un dólar el litro aproximadamente. Pero ya es un accidente. No, por eso, lo que valga el dólar. Hoy la nafta aumentó ahora a 500, 531, 540 pesos. Si es un dólar de invento, de 650, bueno, debería valer... ¿Pero mañana hay una devaluación? No lo sé, lo dirá Caputo a las 8 de la mañana. Sí creo que el dólar actual oficial es artificial. A este dólar, como hay más demanda que oferta... ¿A cuánto tendría que estar el dólar oficial más o menos? No sé, mañana yo te diría que si tomara el precio de los últimos 25 años, que uno podría decir es el de equilibrio, o sea, el precio de largo plazo. O sea, ¿cómo evaluaría yo tu casa, tus ingresos, tu salario, tu patrimonio? A largo plazo, a 3, 4 años, te diría ahí 650 es un precio razonable. Ahora, eso es una economía funcionando bien, ordenada... No estamos hablando de Argentina. Bueno, lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa, Juana, y termino? El dólar va a ser tan alto como el desorden sea la economía. ¿Está bien? O sea, va a ser por las malas lo que no haga... Pero más o menos para saber... Bueno, 650 es un precio de referencia a largo plazo. Ahora, si ordenamos rápido, será algo parecido a eso. Si no ordenamos rápido y no podemos ajustar el gasto porque la casta se opone por lo que fuera, y bueno, a partir de mañana vos vas a tener que mirar un número. Si el Banco Central compró reservas, si compró, si acumuló, si puso arriba la mesa con un dólar más libre y entonces algunos compran y otros venden y le quedan 100 millones de dólares por día, va bien. Si no lo alcanza y se quedó corto. Ahora, todo este dólar, esta semana hablaba con alguien de los bancos, que decía, no, el problema acá es qué pasa si vos haces esto como escalonado. Decís, bueno, lo llevo a 600, pero no sabemos cuál es el precio del dólar. Y ahí se empieza a generar esa incertidumbre sobre cuánto cuesta y cuánto tiempo te lleva tener un dólar a un precio razonable. Hago un ejercicio en la mesa. Si mañana vale 650, ¿vos compras o vendés? No vendo. Exacto, yo tampoco. ¿Compras o vendés? Yo no vendo. Compro. ¿Vos? Y sí, también. Entonces va a valer más. Bueno, por eso. Siempre el dólar va a estar barato. Y si te digo, mañana va a estar 650 y en enero va a estar 800. ¿Qué haces? ¿Compras o vendés? Compras más. Entonces, esas salidas escalonadas, que es tu pregunta, y que bueno, más adelante vamos bien. Digo, si vos prevés un escalón, y que este fue un primer salto, pero no el último, sino el principio, el primer eslabón de una escalera, el primer perdaño, y vas a acelerar. ¿Y hay como un rodrigazo a corto plazo? El rodrigazo es un ajuste repentino de variables atrasadas, que básicamente puede ser tipo de cambio y combustible, es el caso prototípico. Todo depende, Juana. Digo, podemos hacer mil artilugios, alquimias financieras, cambiarias. Esa es la consecuencia. Si no dejamos de gastar más de lo que ingresa y no le dejamos de dar a la maquinita, nada va a funcionar. Pero entonces el recorte viene, sí, del Estado fuerte, tiene que venir por ahí. Del gasto público. Del gasto público. Del gasto público. Del gasto público. Si seguimos con déficit, en eso tiene razón. Mirá, el ajuste va a ocurrir, por las buenas o por las malas. Mirá, perdón que interrumpo, pero Mirá está saludando a un perro. Mirá, un golden precioso, mirá. Sí. Karina. Bueno, el golden se pone de moda. El golden. Ahí en Olivos se van a... Un evento fuera del protocolo, ¿no? Ah, tenemos muchas cosas para contar de eso. En Olivos van a poner en un lugar especial sus perros. Sí, porque ellos tenían problemas de conducta los perros, ¿no? Sí, entonces tienen miedo, lo van a poner en una zona donde no corran ningún riesgo ni los perros, ni los que estén dando vueltas por ahí. Y otra cosa, dijo que lo iba a pagar él, ¿no? Se iba a hacer cargo él de ese gasto. ¿Qué querés decir de eso? No, porque es así. Él en la casa de él donde vive ahora, que es en un country, tuvo que poner real un cuarto para cada perro, porque tuvieron en la pandemia problemas, perdieron la sociabilización. Entonces, y son perros muy agresivos cuando son agresivos. Entonces no los puede cruzar. Entonces hubo todo realmente... Ah, entre ellos no se pueden cruzar. Sí, entre ellos. Son cuatro, ¿no? Se pelearon creo que dos perros y hubo uno. Si los hermanos se pelean, no devoran lo de afuera, así que... Y aparte son bestiales. No me parece casual que baje a saludar a un perro. ¿Qué? Empatiza con la sociedad. Sí, empatiza con los perros, pero fue... No, no, no. Con la sociedad que empatiza con las mascotas. Bueno, Mauricio Macri sentó en el sillón de Rivadavia a balcarse. ¿Se acuerdan del perro? Bueno, pero Milet y Jaruel vetaron tres proyectos de ley para hacer parques nacionales. Sí. No, es con los perros nomás. Sí. Entonces eso es como un poco más grave, digo yo. Ahora, déjame poner una duda sobre el tema de empatizar, porque todos los presidentes han querido empatizar. Sí. Y cada vez la gente tiene menos paciencia. Cada vez te aguanta menos la gente. En este caso nosotros tenemos un presidente que llega con entre el 55 y el 56% de los votos, con un poder espectacular de la gente, pero nada más peligroso, más volátil que el voto de la gente que no está anclado en una estructura política. Él no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene pocos diputados, pocos senadores. Tiene un poder gigantesco con el de la gente, pero vos a la gente no la tenés que defraudar. Porque, no sé Hernán, pero es volátil el apoyo de la gente, te aguanta. No vale. Alberto en pandemia arrancó perfecto y después se le volvió... El capitán Beto. Y el tema de la nafta, porque vos cuando decías lo de la nafta, aumentó 30%, eso, vos decís aumentó un 30%, va a seguir aumentando, dice Hernán, y es lo que va a pasar. Esas cosas han volteado gobiernos en cinco minutos, la nafta, por ejemplo. Sí, está bien, pero viste que en la plaza hoy el grito era, no era la nafta así, sino libertad. O sea, hay un grado de algo obvio. No, estamos de acuerdo. La pregunta del grado es... ¿Pero qué es? ¿Es la inseguridad? ¿Es no poder tener el pan en sus casas? ¿Es la educación? Bueno, se lo voy a decir distinto. Si la política primero, o la gente después, no banca una reforma y queremos seguir con más de lo mismo, va a haber una crisis. ¿De qué tipo? ¿Social? Como la que dijo hoy mi ley. Sí, pero inflacionaria. O sea, el ajuste va a ocurrir. Por las buenas, de manera ordenada, con un presupuesto, con un bisturí, que bajemos este, que entonces, porque viste los derechos, si no es para todo el mundo, no son derechos, sino privilegios. Bueno, entonces, si lo hacemos así, con leyes, va a ser ordenado, va a ser doloroso, pero vamos a poder preservar a los pobres. Si por alguna razón de economía política de la casta o de la tasa de impaciencia del pueblo, no ocurre, va a ser desordenado. No, impaciencia del pueblo me parece raro. No, bueno. El pueblo ha sido tan paciente. Es lo que me... Era la pregunta reciente. Sí, ya sé, pero digo como que la paciencia en la sociedad es como que está irascible la paciencia, ¿no? Está sensible. Cada vez menos es el tiempo que se le da a alguien, pero en presidentes del mundo. Uno mira a presidentes que tuvieron un montón de votos y que la popularidad a los tres meses cayó. Ahora yo, Alfie, voy a discrepar un poco, no es que quiera pelear. Pero lo que demostró Millet o el fenómeno Millet es que todos los manuales de la política se quemaron. Sí, claro. Se decía, un presidente sin partido no puede ganar, no tiene estructura para fiscalizar, no va a ganar. Un montón de cosas que se decían sobre él y finalmente no se dieron ni ganó. Ahora se verá si puede gobernar. Pero lo que mostró hasta ahora Millet es que no es otro Alberto. O sea, ante la sombra de Mauricio Macri, que todo el mundo decía, bueno, va a gobernar Mauricio Macri porque va a ser una alianza, porque se lleva bien, no ocurrió por Millet. O sea, no le dio poder en sus alianzas a ningún otro partido. Entonces, hay un presidente en formación, no quiero decir que vaya a salir bien, pero parece que este proceso que se abre es bastante inédito y que rompe con las reglas, incluso con las que nosotros, desde el periodismo, los análisis políticos, se miraba a la realidad, parece que hay algo nuevo que está pasando. No sé si funcionará o no y cómo va a ser el apoyo que le dé la gente a este proceso. Pero antes, en campaña lo discutíamos fuera del aire con Hernán, que yo le decía, ustedes tienen que decir, todos los candidatos a la oposición tienen que decir lo que hay que hacer, si van a hacer ajuste, pues no van a poder gobernar. Si vos decís algo, y claro, el ajuste siempre se dijo que era piantabotos. En este caso, Millet ganó mucho, ganó mucho con esa bandera. Y antes los políticos, ¿qué te decían? Lo peor ya pasó. ¿Qué te dice Millet? Lo peor está por venir. Totalmente. Estamos de acuerdo, te digo. Son palabras distintas. ¿Y Macri quedó ofendido, enojado con Millet? A ver, Macri quería tener un poder. Pasó mucho. Pero Millet le dijo, está bien, vos me ayudaste a mí, junto con Patricia Bullrich, pero acá el que gobierna soy yo, y el que pone los ministros soy yo, y yo quiero a Patricia Bullrich. Además, se sumó que Patricia Bullrich no le va a perdonar nunca, nunca a Macri lo que le hizo en la última etapa de campaña. No me lo contó nadie, lo escuché yo. ¿Qué significa que le hizo? Que se acercó a Millet, que no le dio el apoyo que ella quería. Patricia Bullrich la conozco hace 35 años, eso lo va a perdonar nunca a Macri. Y ella negoció por su cuenta, vos corregime todo lo que esté equivocado, Hernán. Ella negoció por su cuenta la llegada al gobierno, al gabinete, Millet vivo, dijo, ellos son los dos que, y le puso un freno a Macri, ellos dos son los que me apoyaron, Patricia Bullrich y Petri, ellos dos van a estar dentro del gabinete. Macri, vos querías a Ritondo, no, va Martín Menem, que Dios acompañe y el Poder Celestial lo ayude a estar al frente de la Cámara. Pero, digamos, yo creo que no es una relación ideal la de Macri. No, y cómo queda de acá futuro, ¿no? Porque ahora, siendo Millet presidente, Macri qué rol va a tomar ahí. No, él ahora lo que decidió es, ok, esta es la situación en la que estamos, yo ahora me voy, creo que se va a Catar, no me acuerdo de uno de sus viajes. Lo que le gusta hacer él. Todos se van, Alberto se va a España, Macri se va a Dubái, nadie quiere estar acá, se ve que van a quemar las papas, ¿no? No, pero después se instala en la angostura. La única que dijo que se queda es Cristina, a dos cuadras del Congreso. A dos cuadras del Congreso. Sí, que yo la quiero ver, para mí Cristina se va a ir al sur todo el verano. Pero bueno, yo sí comparto esto que dicen los dos, que es todo inédito lo que estamos viendo ahora. Martín Menem, recién, igual un dato, apenas empezó cuando entró Millet, le dedicó un abrazo bastante fusivo a Cristian Ritondo, que es un herido de guerra tremendo. Cristian Ritondo, el día que ganó Millet, estaba ahí a dos metros del escenario, sacó fotos con Motosierra, estaba eufórico, era el presidente de la Cámara de Diputados, y eso se perdió cuando decidió Millet, que no iba a ser una alianza medio de co-gobierno con Mauricio Macri. Sabes que a Cristina tampoco le va a dar apoyo, ni para Ritondo, y menos para Florencio Randazzo, pobre, que lo odia. Lo odia, tiene una cuestión de piel, no lo puede ni ver, Florencio lo sabe, él tampoco se ve a mí. Pero a Cristina no le podés mencionar a Randazzo. A mucho no le podés nombrar a Cristina, ¿no? No, sí, Randazzo es uno. Juntos por el cambio decían, Randazzo para nosotros es kirchnerista, y para el kirchnerismo es traidor. Explícame por qué lo van a poner, decía, con quién van a... ¿Vos qué pensás, Hernán, del vínculo un poco de Macri y Millet? Creo que Mauricio ve reflejadas parte de sus ideas, digamos, de su puerto de llegada, de su sueño colectivo para Argentina en Millet. Pero Mauricio es fundador del PRO y su fuerza política es el PRO. Así que no va a ser un gobierno de coalición. Los funcionarios que entraron al gobierno lo hicieron a título personal. Los más visibles son el ministro de Economía, el ministro de Seguridad, Toto y Patricia. Pero no hay una tal cosa como un gobierno de coalición... ¿Qué te parece eso? Por ejemplo, si a vos te hubieran llamado, no sé si te llamaron. ¿Te llamaron? ¿Te llamaron? No. ¿Y si te llaman, te sumarías? Mira, es muy importante, digo, primero hay un equipo económico, ni empezó, pobre equipo, dejémoslo trabajar, tiene que hacer su apuesta desde mañana y ojalá que la encarrile. Así que eximime esa pregunta porque es odiosa cualquier respuesta. Pero hay que compartir, te voy a contestar hipotéticamente, valores, honestidad, plan, equipo, bueno, en determinadas condiciones siempre los que tengo vocación pública podemos participar. Pero no es el caso, no es el caso en este momento. Sí, gente en equipo va a trabajar a título personal, la gente libre. Claro, sí. Todos me preguntan, pero hace lo que quieran. Y aparte me enorgullece que puedan, que sean convocados. Parte de lo que decía como un pasivo inicial, mirá, me parece que se está armando en la escalerita para tener la cancha el equipo y el plan. Bueno, todo lo que se pueda nutrir eso mejor. Aparte es un activo público el plan que hicimos nosotros, no es nuestro. Así que... ¿Toto Caputo te gusta? Creo que Toto es una persona idónea, honesta, con experiencia y trabaja en equipo. Las cuatro condiciones para estar en ese lugar, lo cual no quiere decir que la herencia es muy complicada. O sea, vos podés, digo, saquemos a Toto, ponés a Messi, igual la tenés difícil. Si te llamarían, colaborarías para este futuro proyecto país. Hay un equipo económico trabajando. ¿No aceptarías? No, no, no. No te dijo que no, eh. No quiero saber. No está diciendo que no. No, no, quiero, no, no. Está diciendo que hay uno muy... El lenguaje, ¿cómo se llama? Corporal. Corporal hizo así, no sé si es. Quiero que le vaya... Otra vez. Quiero que le vaya bien a este gobierno, a este equipo y tengo la esperanza allí. Por más que tengo diferencias también de enfoque y técnicas, digo, no me parece que haya que empezar con las leyes, para decir una. Que para mí ley es una prioridad. Por eso. Entonces hay que compartir el punto de llegada, el puerto de llegada, pero también el itinerario. ¿Cuánto tiempo tiene un presidente desde que asume hasta que pueda desarrollar sus ideas y plasmarlas en errores o aciertos, pero para que se vean reflejadas en la sociedad? No es científico, es empírico. Me parece que lo que decía Edgardo antes con la paciencia de la sociedad, me parece que ahora como la crisis es tan sintomática, a la diferencia de Mauricio 2015, es tan evidente. La inflación es 200, no 25, o sea, nos cambia el changuito del supermercado todos los días, no todos los meses. Tengo la expectativa de que haya una paciencia superior. Ahí mi ley es hábil en decir, miren, verdad incómoda. Hice un poquito de trampa en la campaña cuando hablábamos, que decía, hay que decir la verdad. Dicía, sí, el ajuste lo va a hacer, la casta, más o menos. La mato-cierra y la dolarización eran esloganes de campaña. Pero bueno, llegó la hora de la verdad y creo, espero, Juana, que haya espacio político y social y paciencia para no seguir haciendo más de lo mismo. Ahí está entrando mi ley a la Casa Rosado como presidente, son los últimos pasos, acompañada de su hermana. La primera dama está, claro, a esta altura que ya no hay... ¿Qué hablamos? ¿Qué pasa? Primera dama es una palabra... Es compleja para este jefe de Estado. Nosotros en protocolo y sobre todo a nivel mundial hablamos de primer acompañante, ¿no? Ah. Es un término actual. Estamos hablando de un Luxemburgo que tiene un matrimonio igualitario, donde hay que nombrar al acompañante del primer mandatario de alguna forma. Entonces, primer acompañante puede ser un jefe de Estado que elija... ¿El acompañante? ¿Lo elige el presidente? ¿El acompañante? Sí, sin duda. Pero puede ser, digo... ¿Su madre, su hermana, su hija en el caso de Mene? Fátima puede... Yo quiero saber esto. Sí. ¿Fátima puede ejercer la potestad de acompañante? Sí, absolutamente. O sea, puede representarnos a nosotros los argentinos en el exterior. Sí, absolutamente. Y la deja Karina. Y de hecho... Claro, no lo va, entonces no lo decide el presidente en este caso. No, de hecho, que si se traslada a vivir con él a la residencia oficial, es Primera Dama. El rol de Primera Dama es la anfitriona de la residencia oficial. ¿Se puede cambiar? Es una pregunta excepcional. Es una gran pregunta. Pero, por ejemplo, acá está haciendo de primera acompañante Karina Milley. Sí. ¿Viaje al exterior, sale Karina Milley, entra Fátima? ¿O está mal eso de ir cambiando quién es...? Depende, claro, el evento. Todo puede pasar con un presidente así. De hecho, me parece que hasta ha cambiado su forma de presentarse al mundo en esta jura, ¿no? Es cierto. En todos los sentidos. Te diría que el vestuario con una camisa mucho más... La camisa celeste habla mucho. Sí, sí. La camisa blanca es más protocolar que la celeste, que es bajar un poco ciertos niveles. Es impresionante, ¿no? Digo, está llegando el presidente con su acompañante, voy a decir así ahora. Exactamente, con su acompañante. La taza rosada. La primera acompañante hoy ha sido... El forí. ¿Quién está saludando? El relajador forí. Forí, que fue el hacedor. El canciller durante el gobierno. Sí, el vacío va a ser el jefe de protocolo. Debe ser muy emocionante, ¿no? A mí los granaderos me emocionan. A mí también. Mucho. Y es la guardia. Es increíble. Sí. Tiene que ir ahora saludando... Él camina por la derecha, como corresponde al jefe de Estado. Está ingresando por el salón de los bustos, ahí va a haber los bustos de todos los presidentes. Y el dato de que ahora va a poner finalmente el busto de Carlos Menem, que Alberto Fernández había dicho que lo iba a hacer, lo mandaron a hacer y está arrumbado hace casi tres años. ¿Por qué se cayó? Nunca lo habían puesto. Entonces él dijo, lo voy a corregir a esto, lo mandaron a hacer y nunca lo hizo. Está como ondino. Sí, le recibe. Se lo limitan en el día de batalla por esto. Perdón, la canciller va a ser quien lo va a acompañar en el saludo protocolar a los mandatarios extranjeros. Deberían estar en Centro Métrico el jefe de Estado. O sea, todos los mandatarios se trasladaron acá a la Casa Rosada ahora. Sí. ¿Mandatarios y exmandatarios también? Sí. Mandatarios extranjeros y expresidentes argentinos. Y expresidentes. Y van a tener el saludo protocolar. Y exmandatarios extranjeros también, como Bolsonaro, por ejemplo, también tiene que estar acá o no? Dignatarios e invitados especiales. Ok. Eso todo lo designa el presidente. El presidente es junto con protocolo. Ok. Y deberíamos ver... Ahí sube al despacho, me parece. Primero va al despacho. Es el primer piso. Sí, el despacho. Es impresionante. Es increíble. Y algo muy loco es que ninguno de ellos dos conocía la Casa Rosada ni la Quinta de Olivos. Son personas tan fuera de la política que Karina tuvo que ir, le hicieron un tour, ¿entendés? Por la Casa Rosada y por la Quinta para conocerla. Claro. Él dijo que iba mucho a trabajar desde Olivos, ¿no? Sí. Él calculó que hay un gasto diario de 3.000 dólares de gente que se traslada de Olivos a Rosada, de Rosada de Olivos y que quería ahorrar ese dinero, tengo entendido. Con Karina y con Caputo. Ahí está ingresando al despacho. Miren la cantidad de gente que hay afuera. Impresionante. ¿Cuánta gente habrá? Es realmente todo el trayecto. Y mucha bandera argentina, ¿no? Algo lindo de ver y no tan orientada. Hay un dato curioso protocolar que cuando los granaderos están mirándose entre ellos significa que el presidente está en su despacho. Ah. Y que cuando miran hacia el frente, el presidente no está. Y otra cosa que vi, ¿cómo se llaman los que están vestidos de blanco? Que estaban así con la veña. Que cuando iba pasando el presidente... Personal, creo que eso es policía federal. Y se les quedan mirando, por más que él ya haya pasado, se quedan mirando por donde pasó el presidente. Bueno, supone que lo tenía que recibir la Casa Militar. La policía está hablando que son más o menos 400.000 personas que están ahí en plaza. Un montón. Debe ser a lo largo de todo el recorrido, porque en Plaza de Mayo creo que entran 100.000. O sea, que debe ser desde el Congreso... Y había mucha gente desde el hotel. En todo el recorrido, claro. Claro, desde el hotel vos veías, estaba lleno de gente a los gordes, realmente mucha gente. Y mucha juventud, que es el voto de él. Y mucha juventud que vos ves gente que la tiene, la rema todos los días. Y mucha gente grande también, ¿eh? Que está muy... Yo lo que vi como la gente que le hacían las entrevistas, muy emocionada. O sea, esperando un cambio ya con una edad que no sabés si van a ver el cambio, pero es como un deseo imperioso ya de todos los argentinos. Totalmente. Y además tiene una cosa muy emocionante el cambio de un gobierno, lo que arranca... Hay gente que tiene esperanza, digo, más allá de la bronca, de la desilusión, de no aguantar más cierta esperanza. Y ver todo este proceso también genera... Es como una cosa bastante contagiosa que mañana, no quiero ser pesimista, pero vuelve a la realidad. Es lindo ver, teníamos como un poco, viste, con toda la campaña esta fue tan intensa, había como cierto temor a cómo se iba a dar. Y a mí me parece que en eso hay que concederle a la política, en este caso, que hiciera una transición muy calma. Y que eso fue cooperación de los de mi ley, que tuvo esa posición muy de nos sentamos, nos juntamos, hacemos una transición. Y el gobierno saliente que dijo, hacemos todo lo que haya que hacer para que esto sea en calma. Y me parece que está bueno, es lo que tiene que ser, pero a veces en Argentina lo que tiene que ser no necesariamente es. ¿Y cómo lo vieron a Alberto? Perdón el gesto. No, pero me salió de la... Por suerte no te lo agarraron la cámara. Gracias. No, pero me pareció que como fue su presidencia, a un costado... Desdibujado, ¿no? ...ofacado, sin protagonismo... Se fue en un momento, después lo mandaron a buscar, medio de la rúa. Esto le correspondía por protocolo a Cristina Kirchner tener un rol más importante, porque era la que daba el juramento, la que lo recibía y demás. Pero claramente lo que se vio es que estaba deslucido, sin ningún tipo de poder. Cuando ingresó al recinto, ni siquiera lo aplaudieron. Eso fue muy fuerte. Y cuando se retiró tampoco. Nadie se enteró que se había retirado. Si vos sacás a de la rúa, porque fue una crisis especial, de Alfonsín, para ahora no hubo uno tan desdibujado como Alberto, sobre el final de su mandato. Antes de las PASO, escuchá, cuando Massa desembarca el Ministerio de Economía, ya Alberto Fernández comenzó a desdibujarse. Y en los últimos dos meses... Lo venció su política, lo venció su vicepresidenta, lo venció la sociedad. ¿Qué lo venció, Alberto? Yo hoy lo vi muy afectado, no es solo lo que vi, sino la parte de la información, muy afectado por su relación con ella. Ni se miraron, no hubo cruces de miradas. Y vos no tenés idea hasta qué punto, sobre todo él, y ella supongo que también, juega, se involucra en esa situación de si te miro, no te miro, de cuánto tiempo te miro. Y yo lo que vi hoy de él fue que solo... ¿Por qué no la veía desde el gasoducto de Néstor Kirchner? 9 de julio. 9 de julio. No se habían cruzado más, no tenían ni idea cuándo se iban a ver, cómo se iban a ver, no se vieron la parte... Sin comunicación. Se encontraron ahí, en ese instante, y él, yo lo único que vi era una persona que estaba lidiando con ese vínculo, no con lo que estaba pasando, que era una situación... Ahora, ¿qué lo afectó él? Él podría haber... No supo tomar su poder de presidente y relevó mucho... Él eligió hacer lo que hizo, que es cederle poder a Cristina, o no cederle del todo el poder a Cristina, porque eso es lo que generaba fricciones, que en definitiva, era idas y vueltas todo el tiempo, y por su propia responsabilidad, él hizo este gobierno. No se le puede quitar a él, por decir, Cristina tiene más peso político... Bueno, pero Alberto fue presidente por Cristina, ¿no? Porque Alberto... Afectó muchísimo. Mira, Cristina, a los que lo conocen, dice que tiene tres estados de ánimo sobre una persona. ¿Te quiere, te odia o te desprecia? Y Alberto lo despreció siempre. Que creo que es lo peor, porque te odia o te quiere... Sí, la indiferencia es letal. ¿Y quiere a cuántos quiere? Con el dedo a la mano, con una mano te alcanza. Y de la política ni sabemos. No, a máximo. No sabemos la verdadera cara de eso. Al político. Sí, sí, sí. Ni siquiera tuvo protagonismo protocolar, porque podía haber tomado la banda y el bastón a hacer lo que hizo, por ejemplo, Bartolomé Mitre, que fue estupendo, que utilizó unas palabras divinas cuando le puso la banda a Sarmiento, y a ver si me acuerdo, una frase media larga, pero dice algo como, te pongo la banda de los colores de la bandera argentina, que simboliza la soberanía que vas a representar, y te doy este bastón, símbolo de autoridad, para que protejas a los buenos, y te puedas apoyar en momentos de pesar. Y no dijo nada. Casi se le cae. Si quería ir. Para mí, el peor legado de Alberto es, no solo devaluó la moneda, que vale mil, sino devaluó la palabra presidencial. Sí, también. El discurso del epílogo, de antes de ayer, antes de ayer, totalmente alejado de la realidad, mentiroso, cifras amañadas, innecesario, ni un gesto de dignidad ni siquiera al final. Y eso, la voz presidencial es un activo público, no personal. Y él lo bastardeó. Pero Hernán, una consulta, ¿un presidente no es solo un presidente? ¿Tiene asesores, tiene secretarios, tiene gente que lo orienta? ¿Tenía un pésimo equipo? Bueno, pues lo armó él. Obviamente es un equipo, es colectivo, pero el responsable conductor es él, y la selección de sus colaboradores, también de su gabinete, es de él. Y si se deja influenciar por otro, bueno, tampoco es que no ejerce su autoridad. Y estaba convencidísimo de que era el mejor comunicador de su gobierno. El mejor docente de la Argentina. Sí, fue un error. Lo creía, en serio lo creía, no es que... Pero ha hecho errores garrafales en pandemia también con... Un pilar de Milley puede ser hacer todo lo opuesto. O sea, nos mintió tanto, con cifras mentiras, que los economistas detectamos al instante. Hoy el discurso de Milley tiene todas las cifras bien aceitadas, quizás por su profesión, ninguna es falsa. Y él después se puede distinguir fácil y hacer una plataforma de comunicación distinta con el pueblo. Y dice, mirá, te digo la cosa, aunque sea antipática, es esto. Es el primer presidente economista, ¿no? Sí. Sí, hubieron dos ingenieros y después... Muchos abogados. Muchos abogados, médicos. Sí, eso no sé si es bueno. Sí. Bueno, en el almuerzo de hoy nos acompaña Callejón del Crimen, Gran Reserva Malbec, la mejor expresión e identidad del Valle de Uco. Callejón del Crimen, Gran Reserva, Valle de Uco, Mendoza, producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Callejón del Crimen, si hay un vino, es callejón. Seguimos. Un poco de las frases que dijo Milley, que en materia educativa, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forman las escuelas. El 70% de los chicos que sí la terminan no pueden resolver un problema de matemáticas básicas ni de entender un texto. Ese dato, al menos el último, es el de las pruebas PISA. Es de las PISA, sí. Sí, que se conocieron en los últimos días. Y eso quizás es lo más difícil de revertir. Uno pone mucho la mirada en la economía, en el día a día, en la inflación, en el bolsillo, en los ingresos, y mañana aumentan las cosas 100%, ¿cuánto va a aumentar mi salario o no? Y esto es tremendo, porque aunque haga todo bien Javier Milley, no va a haber una mejora rápida. No, y él hablaba, por ejemplo, que si le daban 35 años por ahí, podríamos llegar a ser como Estados Unidos, como si todos quisiéramos ser Estados Unidos, pero amén de eso, estos niños son dentro de 35 años. ¿Sabés qué es lo grave de eso? Esa es la pobreza de 2040. Claro. Lo que haga Caputo va a ser la pobreza de 2025, pero lo que haga el Ministro de Educación o el Gobierno de Miley es la de 2040, las capacidades cognitivas de los chicos para poder insertarse laboralmente. Sí, pero la de hoy es trágica, o sea, la de hoy es inmoral. Nosotros tenemos 55% de los chicos menores de 14 años por debajo de la línea de la pobreza. Es un desastre con estas cifras de educación. ¿Es la peor cifra que tuvimos en la Argentina a lo largo de la historia? La de pobreza infantil debe haber sido peor en 2002. Sí, me imagino, pero igual. Es terrible. Es inmoral. ¿Y cómo se revierte eso? Por eso es inmoral. Vos fíjate, si tenemos, ¿cuánto dijiste de chicos pobres? 55. Estoy en la memoria, pero es por ahí. En la provincia de Buenos Aires creo que es un poco más. Es un poco más en provincia segura. En el conurbano. Sí, sí, sí. 6 de cada 10. Si vos decís 6 de cada 10 chicos son pobres, ¿cómo podés defender el resto del gasto público? Todo está en cuestión. Todo subsidio. No, yo porque yo soy un textil o un tierra del fuego. Todo está bajo la lupa porque si tengo un peso adicional, tiene que ir a los chicos pobres del conurbano o de donde sean, o de alguna provincia. Pero esa es la prioridad porque esa es la pobreza de 2040. Todo lo otro está subordinado a eso. Pero ¿cómo apaleás la pobreza del 2040 si en el 2023, sin terminar el año, tenemos unos índices de pobreza terrible? ¿Cómo se revé esta situación? Bueno, para salir de la pobreza de corto... Pobreza versus educación, ¿no? Sí, hay que bajar la inflación y volver a crecer. Eso que son dos objetivos muy lindos de explicar, no son tan fáciles de conseguir. Bajar la inflación es achicar, eliminar el déficit para no darle más a la maquinita y crecer es poner los incentivos para que la gente invierta y contrate gente. Pero esto que decís de la maquinita es el único mal, no. Es el principal. El tema de las LELIC, por ejemplo. Las LELIC son una consecuencia de la maquinita, Juana. Las LELIC son... El Estado tiene déficit, entonces emite pesos. Después para que haya menos peso, para que haya menos inflación, los chupa y da una LELIC a cambio. Con lo cual, si querés bajar las LELIC, primero tenés que dejar de emitir y para dejar de emitir tenés que bajar el agujero fiscal. Porque las LELIC son una consecuencia. Viste, nos mandamos un montón de tiempo discutiendo consecuencias. La deuda, la inflación, la pobreza, las LELIC son consecuencias. Las causas son el agujero fiscal. Entonces, vamos a las causas. Si no, vamos a poner atenuante, español frío, bueno, LELIC la resolvemos y dentro de seis meses vamos a estar peor. Vos sabés que yo lo escuchaba con atención a Hernán, porque lo llevaba a una experiencia personal lo que él dice y lo que vos decías del 40. Yo vivo en el conurbano, hay mucha pobreza y estoy a diario cerca de la gente que tiene muchísimos problemas. Y vos lo ves, los abuelos nunca pudieron salir, los padres tampoco pudieron salir, los hijos de esos padres están resignados a seguir en la pobreza y sin educación. Los hijos de ellos, es decir, la cuarta generación, no tienen ninguna expectativa de que puedan educar y de que puedan salir de la pobreza. Estamos hablando de cuatro generaciones y ojalá que no, pero le podés agregar una quinta también. Yo lo que dice Hernán lo veo a diario y es tremendo, porque una cosa es sentarte en los medios, hablar, y otra cosa es verlo que la gente no tiene ninguna chance de salir. ¿Los créditos hacia la gente volvió? O sea, la gente no hay posibilidad de un crédito. El crédito va a ser una consecuencia. Primero hay que bajar. El banco, el banco Edgardo, no presta la plata de él, presta el ahorro de Juana, se lo presta a Jessica. Entonces, para que él le preste tu plata, vos primero tenés que ponerle la plata a él, un depósito a plazo fijo. Para que vos pongas un depósito a plazo fijo, le tenés que ganar la inflación, si no, no lo ponés, compras dólares. Entonces, el crédito, vamos a decir, el crédito del primero de enero, no va a ser la misma porquería que tenemos hoy. Ahora, el primero de enero de 2025, y puede ser otra realidad si en el medio bajamos la inflación. Si no, vos no vas a llevar la plata al banco. Y la educación, que digo, volvemos al mismo tema, digo, ¿cómo se lucha eso? Yo lo veo difícil, también pongo experiencia personal. Tengo dos nenas, una aprendió a leer por Zoom. Quiero traer de dónde venimos, porque venimos sin clases. Nos parece que pasó hace un montón de tiempo, pero es hace poquito nada más. Y colegio privado, o sea, contención. Estoy contando un caso que no es el caso del común, que quizás chicos que ni siquiera tuvieron clases un año y medio, dos años. O sea, que hay un daño mucho mayor al que solo puede ser docente con mal salario, que quizás no tiene todas las herramientas para enseñar chicos, que hay deserción, que no van al colegio. Es tan grande el daño que uno no... La verdad, no sé si es quizás poco alentador lo que digo, pero tienen que pasar dos gobiernos para ver un cambio fuerte. Creo que mi ley sí dio marcha atrás con la idea de los vouchers y cierta privatización de la educación. No, no la dieron marcha atrás, dilataron un año el tema. Eso es hacia adentro de los equipos, eso es lo que están diciendo. Pero todos los temas más complicados de avanzar, por ejemplo, no creo que en el día uno envíen la ley de dar marcha atrás con la interrupción voluntaria del embarazo. Hay cosas simbólicas. No creo que eso sea la agenda. No, no lo van a poner en la agenda. Y meto en esa bolsa lo de la educación. Sí. O sea, porque no fue una idea que prendió lo del tema de la educación. Ahora, en el corto plazo, la verdad es que no vamos a ver grandes cambios. Sí, mi ley dijo, no sé cómo lo va a ser, porque es gasto público, que la idea era mejorar los salarios de los docentes. Pero otra vez, gasto público, en definitiva, de las provincias, porque son las que pagan sueldos, es difícil qué puede hacer en este contexto, en el corto plazo. Y también, qué reacción van a tener los gremios. Y también el tema de la coparticipación de las provincias, que también influye mucho, ¿no? Sí. Bueno, eso no lo puede tocar, mi ley. Yo le quería preguntar a Hernán, porque claro, al haber aprobado la quita de ganancias, el impuesto a las ganancias, las provincias quedaron ahora, en la sesión urgente, muy complicada para pagar. Y están algunos diciendo, bueno, yo capaz emito una cuasimonía, ¿Vos crees que realmente tenemos riesgo de patacones, ponerle en los próximos meses? No, creo que no. Me parece que son elementos de presión para pedir plata. Acá no es un cambio de un presidente y su gabinete, es un cambio de la clase política. Yo veo que políticos siguen en un cumple, ¿no? A ver cómo sigo pidiendo plata. No va más ese reglo. Cuando mi ley dice 50 veces, no hay plata, es un mensaje a esa forma de tironear del mantel a ver quién se lleva una porción más de presupuesto, de transferencias a una provincia o a un sector. Me parece que lo peor que se puede hacer por la educación pública es bastarderla. ¿Un país tiene que tener Estado? Sí. ¿Tiene que tener educación pública? Sí. Ahora, si se la damos cooptada a los gremios, me pasó en la Provincia de Buenos Aires, fui Ministro de Economía. ¿Está cooptada a los gremios? Bueno, había 17% de ausentismo. O sea, 17% de ausentismo quiere decir que uno de cada seis docentes no va. Y los otros cinco sí van todos los días como Sarmiento, son la gran mayoría. Pero por ese... Por ese uno que no va... Si tengo que repartir 100 entre 6, le doy menos que 100 entre 5. No me alcanza. Entonces, esa forma de razonar, y no quiero entrar con los gremios ahora, esa forma de bastardear la educación pública o el Estado, hacer un Estado gordo, pesado, que requiere altos impuestos, nos lleva a la estanflación, al estancamiento que tenemos, no de ahora, de 40 años de democracia, que no salimos del pantano. Bien. Existe una manera de generar ingresos extras. Zafirus, el sistema de ventas que más eligen los argentinos. Empezá con un mínimo de inversión que se adapte a tu presupuesto. Escribinos por WhatsApp al 11 47 62 62 26 y recibí asesoramiento en tu primer pedido mayorista. ¿Buscas aumentar tus ingresos? ¿Conocés Zafirus? El sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en Zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. Bien. Me encanta Zafirus. Acá está Zafirus siempre. Pim, pim. Me encanta. Me encanta decorar mi cocina con arte. Por eso, en mi cocina tengo la nueva grifería Buster Art. Buster Grifería nos propone una experiencia única llevando el arte a nuestro hogar a través de Buster Art. Cada colección de griferías es una declaración de creatividad que nos invita a desafiar lo común. Ya sabes, si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, Buster Griferías es la mejor opción. Bien. Prepara las recetas más saludables con el azúcar y aceite de coco prensado en frío. God bless you. Además, puedes agregarle el aceite de coco en el agua del mate y disfrutar de toda la energía que te da. Fortalece tu sistema inmunológico, acelera tu metabolismo, mejora la función mitocondrial y mucho más con God bless you. Seguinos en arroba God bless you oils. Sé consciente en el consumo de alimentos. Encontrarnos en dietéticas, supermercados y farmacias de todo el país. Bien. Esto que cerró el presidente diciendo estoy convencido que vamos a salir adelante. ¿Es algo que realmente se va a poder? Qué pregunta. La pregunta del millón. Si es que era lo contrario, estamos listos. Bueno, pero él dijo que él prefería decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Yo creo que hay que ver cuánto lo dejan hacer también. Y ya no hablo del Congreso de la Nación, sino hablo de la calle. ¿Por qué? Porque vos hasta ahora tuviste al peronismo, a la CGT, a las 12TA, a los movimientos sociales, fuera de la calle, respaldando al gobierno de Alberto Fernández. Eso siempre pasa en los gobiernos peronistas. Sí, siempre pasa. Ahora los vas a tener en la calle. Es más, ya amenazaron con estar en la calle. Y tenés también a la izquierda que va a estar en la calle. O sea que Millet dijo, bueno, el que corta no cobra. Eso va a ser fundamental cuánto le va a dar el peronismo y el kirchnerismo de aire a mi ley. Aire a qué me refiero. No estar constantemente en la calle protestando por las leyes, por esto y por otro. Va a ser muy importante eso. Para mí hay una enorme pregunta, porque hay un lugar donde a todos les conviene que alguien haga el trabajo sucio, que no quiera ser ni un gobierno peronista, ni un gobierno... Entonces, para mí la enorme pregunta es ese camino finito entre dejarlo hacer ese trabajo sucio y ver qué pasa después. Porque si lo hace y le sale bien, todos suponen que es un presidente que puede seguir. Ahí es difícil de mensurar cómo se va a dar la calle. Y después tenés una cosa que para mí es muy importante, que es lo que dijo Jorge Macri otra vez cuando asumió el jefe de gobierno porteño. Porque la calle en general se dirima en la ciudad de Buenos Aires. Y uno se preguntaba, Jorge Macri dice, ¿quiere comprar el problema de la calle en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, se lo compró. Asumió y dijo, yo me junté con mi ley. Estábamos los dos muy de acuerdo. Está acá Patricia sentada. En la calle pasó a ser un problema del PRO. Que para mí es bastante particular que hayan asumido ese costo político. Digo, siendo que no hicieron una alianza formal. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Al plan económico hay una situación en la calle que está totalmente relacionada. Hay que ver cómo se da. Está bueno lo que dice Lu. ¿Por qué? Porque vos tenés las fuerzas de la ciudad que son de Patricia... ...de Jorge Macri. De Kravitz o de Wolf, que es el tema de seguridad. Pero las fuerzas federales son de Patricia. ¿Qué significa Patricia Bullrich? ¿Qué significa? Panamericana, autopista. Todo eso es Patricia Bullrich, lo que rodea la ciudad. Rutas también. Rutas, por eso. Todo eso es Patricia Bullrich. Y lo que está dentro de la ciudad es Jorge Macri. O sea que lo que dice Lu, el problema es la seguridad del PRO ahora. Y con la provincia de Buenos Aires, con esta decisión que es otro color político. De Bernis, que sorprendió porque Kicillof quería a Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad. A mí lo que me dicen es que él no quiso. Y asume en su rol de senador provincial y va alguien de Alonso, ¿no? Va alguien que es de su propio equipo, que no es la cara de Berni. Un poco lo que le generaba a Kicillof. Es muy criticado Berni en términos de resultados, incluso por los propios intendentes del peronismo. Pero era un pararrayos. Para hablar de seguridad, él ponía la cara, él asumía todo el costo. Y bueno, eso le servía. La ve difícil, Berni, ¿no? A la situación que se viene en términos de lo que estaban diciendo de la calle. Cuán caliente va a estar la calle y van a tener que articular. Porque toda la marcha que viene, en general, es de provincia que pasa a la ciudad de Buenos Aires. Hernán, conoce muy bien. Los intendentes son peronistas en el conurbano bonaerense. Está la cámpora refugiada en el conurbano bonaerense. O sea que no es una situación fácil para mí, porque la provincia de Buenos Aires va a ser, creo que yo, el foco de la resistencia. Sí, la caja de resonancia siempre era 9 de julio. Entonces, esa convivencia entre un gobierno federal de la libertad de avanza y provincial del kirchnerismo es inédita, tiene malos antecedentes. Sí, pero también es cierto, esto dicho por gente cercana a Kicillof, es en un punto tienen que entenderse, porque si, por ejemplo, si hay una discusión por fondos, ¿no? No me pasas plata, necesito más plata. Si explota la provincia de Buenos Aires, no hay manera que no impacte eso en el gobierno nacional. Entonces, tienen que, de alguna manera, entenderse mínimamente, porque si no, los antecedentes, como dice Hernán, no es que perjudicarían solo a Kicillof, es perjudicar al propio presidente. Y una pregunta que, por ahí, ustedes dos tienen más información que yo, pero me decían el otro día, se está gestando un vínculo mucho más amigable del que uno esperaba entre los intendentes peronistas del Conurbano y el gobierno nacional, que, uno supone que ellos iban a broquelar atrás de Kicillof a hacer fuerza todos juntos, y lo que me dicen es que no, que se están teniendo conversaciones muy llanas, muy directas, se está abriendo un canal. Porque hay fondo, ayúdame, pero hay fondo de la nación directo a los municipios. Claro, algo hay ahí que yo no terminé de entender. Le pasan por arriba al gobernador. Ah, yo era inocente, pensaba diciendo, no, van a apoyar al gobierno para que realmente Argentina vaya adelante. Esa la gran Néstor, que salteaba así. No, y además, lo que generó mi ley es que no solamente hizo, de alguna manera, estallar a Juntos por el Cambio, que no sabemos cómo sigue, sino al peronismo. Sí, claro. Hay un sector del peronismo, él algunas designaciones las acordó con dos, tres gobernadores del norte del peronismo. Claro. Entonces, algunos van a querer aprovechar para algo que siempre amagan y no se da, que es jubilar a Cristina, que el kirchnerismo deje de ser, digamos, quien mande dentro del peronismo. Vuelve otra vez esa que ya es una novela peronista y que no sabemos nunca cómo termina, porque Cristina no dijo, cuando una movilera le preguntó, ay, te vas a dedicar a tus nietos. No, ella lo dijo cuando se estaba despidiendo ahí con todo y me encuentran acá dos gobernadores. Sí, como diciendo, no dejo, no dejo de estar. Y hablando de Cristina, cuando asumió ahora a Javier Milei, ella con las manos en los bolsillos. ¿Eso qué dice? Todo lo incorrecto que puede llegar a ser una persona. Ahí está, las manos en los bolsillos. No, 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 todo lo incorrecto que puede llegar a ser. De hecho, en protocolo las manos siempre están sueltas al costado del cuerpo. Se muestran las manos, se sale de transparencia, ¿no? Se muestran todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué quiere decir Cristina cuando mete las manos en los bolsillos en un acto así? ¿Qué significa físicamente, corpóreamente hablar así? Bueno, le deberíamos preguntar a un especialista en lenguaje corporal, pero desde el lado protocolar es lo más incorrecto que hay, digamos, de eso, cruzar los brazos de una manera así de enojo. Para eso no vas, no te prestás a un trastorno. Y también su color de destino. A la vez estaba divina con Milei. Lo mismo hizo, perdón, lo mismo hizo con el presidente Macri cuando le negó el saludo. O sea, son situaciones de descortesía fatales que tiene, ¿no? Bueno, creo que ese fue el presidente más corto, Pinedo, que tuvo 12 horas en el cambio de mando. Sí, claro, por lo menos. Bueno, no va o hace cosas inapropiadas. Y también, no había visto lo de las manos en el bolsillo. Pero eso dice mucho. Sí, pero otra cosa que sí hizo, cuando estaba ocurriendo ese momento de la imagen que mostraba recién, que es balancear, no quiero hacer el gesto, pero se balanceaba, como que se movía, todo el tiempo se balanceaba. Se balanceaba, pendular. ¿Como algo de impaciencia, será? ¿O no me tocó a mí? Sí, bueno, dubitativo, ¿no? Los expertos en el vuelo corporal dicen que es dubitativo cuando uno está todo el tiempo balanceando. Yo no la vi, yo la vi como, yo estoy en mi casa, esta es mi casa y te la he prestado. No sé si yo la vi tan cómoda, digo, se estaba despidiendo de un lugar de poder donde ella siempre estuvo muy presente, ¿no? Como presidente de varias veces. Sí, como buscando un lugar, o sea, ya no era más un lugar. La sensación que daba es, no es más mi lugar, pero lo conozco y soy la guía. Ahí está, cómo se mueve, mirá. Mirá, eso, ese balancearse. Sí, 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 total. Me quiero ir y no. Es igual, sí, sí, yo no sé vos qué sabés. A nosotros, a mí, personalmente, me escribieron cuando estábamos hablando de cómo iba a ser el traspaso y bla, diciendo, ella no le va a tomar la jura a mi ley, ella va a hacerlo jurar a Villarroel, y después se va a ir como se fue Alberto, y va a desaparecer de la escena. Y entre ese momento, que fue hace muy poco, y hoy, ella decidió protagonizar, o sea, Alberto no existió, porque siempre el momento es el de presidente, cuando le pasa, no existió, y ella fue como un poco la otra protagonista de la transición. Ahora, para destacar lo positivo e institucional. Sí. Alguien, Jessica lo dijo hace un rato, la robustez del sistema político, ¿no? Esa imagen de Cristina entregándole el mando a mi ley, hace dos años, a un outsider de la política, ajeno a la política, era impensable. Y hubo un proceso electoral largo, tedioso, sinuoso, pero esa imagen es robusta. Pero a mí me llama la atención esto que decimos que es impensado. Cuando hay algo que tiene que ser por una formalidad o por un protocolo, uno no se lo cuestiona. No. Muchas veces tiene que hacer situaciones hasta incómodas personales, pero las hace por un protocolo. El impensado me parece como inmaduro a nivel institución o... Bueno, justamente, porque somos inmaduros. Bueno, lo de Cristina fue muy inmaduro. Por eso. Tenemos 40 años de democracia y nos llama la atención esto que pasó. Claro, claro. Hicimos 40 años en este país. Claro, claro. Y cómo debe estar fuera de eje hasta para hacer el gesto de Facio. Claro. Cómo estar ahí está fuera de su... Pero por eso digo, las manos en el bolsillo, el movimiento pendular, este... La elección de un vestuario rojo para decir acá estoy yo presente. Cuando siempre debe ser, es más, es más. Es muy fuerte el protocolo y sobre todo las asunciones son colores similares a los colores patrios. Van de claro, de blanco, de celeste. Una vez te escuché decir, corregime si te escuché mal, que por ejemplo las corbatas de los presidentes, cuando un presidente declara la guerra, va con corbata roja. Puede ser un concepto así que diste... Pero el concepto no es de protocolos y no es de impacto visual. Eso está estudiado. Es cuando lo fue a un hombre. El otro día de vuelta. No, yo no lo vi, perdón. No, por favor. Estábamos hablando que en un momento Alberto se va. Claro, en un momento... Se va. Y yo no había visto que vuelve. Ahí es cuando llega, lo saluda, no la saluda a Cristina, le guiña el ojo al futuro presidente. Rarísimo también. No, no, es que él estaba muy nervioso. Él no estaba bien. No, no estaba bien. No se guiña un ojo así cuando llega y lo va a saber al presidente electo. Es raro. Ahí puede haber sido más protocolar. Pero... Es muy difícil también poner esa banda. Se acepta a celo. Se acepta a celo. Digamos que no es algo tan fácil. Es muy difícil ponerle la cara a esta situación. Y después otra situación particular fue que cuando Villarruel estaba asumiendo, Cristina le estaba hablando a Javier por detrás. Eso también llama la atención. Y largo le hablaba. Otra descortesía más. Ahí la saluda. Silencio absoluto. Pero hacia Javier o hacia Villarruel o hacia la investidura. Hacia Villarruel. Bueno, Villarruel es investidura del vicepresidente. Como diciendo, ya no me importa quién me precede. También raro eso, ¿no? El abrazo ese más de ella hacia él. Y él soltó por atrás. No, no. Es que estas cosas son geniales. Y ella con las manos en las bolsas. Esto es un análisis espectacular. Nadie puede mentir. Es como una verdad en los gestos. Sí, sí. Ahí está. Su movimiento pendular. Y cuando saluda, creo que cuando se va y termina de hablar el micrófono, también el saludo de despedida es como, ¡Chao! ¿Y cómo lo vieron a él, a Javier? Nervioso, ¿eh? Bueno, yo hubiese estado nervioso. Yo le sentía la respiración agitada y en un momento dije, claro, si yo estuviese en ese lugar, estaría al borde un ataque de pánico si no es que no estuviese transitando. Pero insisto, hace tres años era panelista en programa de televisión. Y hoy es presidente. Tenés que, se te frunza un poquito. Bueno, pero él siempre ha sido también del sector privado. ¡Qué fino! Al fin. Hablando de protocolos. Hermoso. Perdón, ¿eh? De repente te tira una así. Hablando de protocolos sin vestiduras. Licencias. Estamos comiendo. ¿Ves ahí? Ahí también, cuando comienzan a hablar sobre, no lo mostró, no sabemos si realmente viene el león tallado o no. Los perros, no los perros son aquí. Ella, los perros talló. Los cinco perros. Ah, ¿en ese espacio tan chiquitito? Mirá, lo tengo acá, ahora te lo muestro. Porque yo pensaba, supuestamente era el león, no, pero ya se armaron chats discutiendo este tema. ¿No usó el de Payaroll? No, porque el de el maestro Payaroll, desde el jueves que estaba en ceremonial de presidencia, y yo hablé con el maestro. Bueno, la foto es muy difícil. Pero se nota que son cinco. Tenía nada, pero son cinco. sí. Antes era el león. Bueno, Alberto Fernández parece un edecán ahí atrás, porque le pintaron la cara. No, la cara. Y la firma de Viva la Libertad Carajo y por la Argentina, también, protocolarmente. Disruptiva. Disruptiva. Absolutamente. Son todas las licencias que se espera de Javier Muley, del presidente. Pero, ¿qué hacen los presidentes? ¿Firman solamente? Absolutamente. No, no. ¿Pero es la primera vez que un presidente que firma y abajo hace un graffiti? También lo sé. Sí, como la primera vez que va en el auto con la hermana, y va a saludar a un perro. Cristina le dijo, yo venía escuchando, le dijo, si querés, te podés dedicar, podés poner algo. Ella era como, le hacían instructivo a él. De anfitriona. De anfitriona. De anfitriona. Pero ella no hizo nada. Cristina firmó Cristina Fernández de Kirchner. Sí. O Cristina Fernández solo. No lo he visto. Acá tengo sobre los, si bien les leo, porque estamos en el chat de Verdad Consecuencias, ya que estoy, el programa que hacemos con Maru Parentene, viendo esto, y acá alguien estuvo averiguando, dice que Payarols niega haberle hecho los perros, que dice que hace cuatro días le entregó un bastón con un león en una bolsa, para que nadie lo vea, o sea, pero que después el presidente pudo decidir cambiarlo. Claro. Estuvo laburando el orfebre hasta tarde. Ni él y su papá hicieron los perros. Y ahí lo podés ver. Ahí se ve la punta del bastón. No es el de Payarols. No es, de hecho pueden buscar. No es Payarols. No, no, no es. No es el de Payarols. Y su papá, eso está confirmado. ¿Y qué opinan de Zelensky, la presencia de Zelensky en la Asunción? Bueno, de impacto mundial, todo un alineamiento, porque no, repasando, no ha ido a otras Asunciones. Es la primera vez que sale. Es la primera, creo que, no, en alguna cumbre estuvo internacional. ¿Pero estuvo virtual? No, no, estuvo presente, no es la primera salida del país, pero un impacto enorme en el mundo, para el propio Javier Milei, viene de un gobierno que fue, aquella famosa frase de Alberto, que le abría las puertas a Rusia, en América Latina, bueno, ¿se acuerdan de eso? Es un cambio total. Y, si uno mira lo que está pasando en Ucrania, no es un gran momento de Zelensky en Ucrania, ¿no? Es mucho tiempo del conflicto bélico. No es un gran momento en qué sentido. Y que empieza a haber algunos cuestionamientos de la propia gente en Ucrania. Es difícil mantener una situación de guerra contra Rusia, con un apoyo internacional, que muchas veces va cambiando, no siempre es el mismo en Estados Unidos y en Europa, que cada uno tiene sus elecciones y tiene sus demandas internas, con lo cual le sirve a los dos. Tuvieron una gran charla cuando estaban ahí en las escaleras del Congreso. Tuvieron un momento bastante largo. Y tienen una audiencia ahora. tengo entendido que tienen audiencia a las 16 y 20. Es la única que da... Ahí está. Ahí hubo una charla muy extensa, que no lo tuvo con ningún otro mandatario. Una visita de alto riesgo. Si vos me decís a mí, más allá de todo, yo hubiese preferido que no venga a la Argentina. Esperate, digo que es muy importante como gesto. Es un riesgo por un tema de seguridad. Es cierto que la Argentina... Pero riesgo de seguridad, que venga el presidente de Estados Unidos también. Sí, pero la Argentina tiene una gran experiencia en el G20, en el tema de custodiar a... Y te digo, no lo custodió, la Policía Federal trajo su custodia, Estados Unidos creo que puso lo suyo, está muy bien custodiado. Pero en un momento tan delicado decís... Y en el limbo que se produce entre dos cambios de gobierno. Cuando cambian dos gobiernos hay un limbo. Un limbo en todo, hasta en seguridad. Ah, sí. Él en el tema de política internacional va a dar muchas novedades. Se está alineando, se está conformando. De hecho vino Víctor Orbán, el presidente húngaro, que también es un ultranacionalista, que además ha aliado de Putin, es el mayor apoyo de Putin en el mundo. Y sin embargo, claramente, Milley no apoya a Putin, porque está Zelensky acá. Claro. Entonces está configurando una política exterior a la que le vamos a tener que prestar mucha atención. Porque también es distinta. Sí. Y si querés, se configura con cosas que están pasando en el mundo, que todavía son difíciles de configurar. Pero también fue invitado el presidente chino, ¿no? Sí, vino el vicepresidente de la Asamblea, que de hecho Alberto Fernández tuvo una bilateral ayer con él, que fue su último... Es todo un problema. O sea, es un nuevo mapa geopolítico, todo lo que va a venir de acá para adelante. Él intenta recomponer algunas relaciones. No sé qué impacto va a tener lo de Bolsonaro, que tenga tanto protagonismo Jair Bolsonaro en Argentina. Hace dos, tres días que ella está acá, yo me lo crucé en Radio Mitre. ¿En Rolling Stone? Sí, claro. Estuvo saludando a la gente. Sí, y estuvo sentado al lado de los presidentes en ejercicio. O sea, no sé si le correspondía ese lugar. ¿Sí? ¿Podía? Sí, sí, como invitado especial, ex presidente de otro país. Al lado de un presidente. Sí. Bueno, pero... Están tirando agua a la gente, el calor que hace. El orden, como fueron sentados, protocolarmente siempre es por el orden de confirmación. A medida que van confirmando, tienen permanencia por sobre el siguiente. Ese es el orden en una asunción presidencial. ¿Te conviene confirmar enseguida? ¿Te conviene confirmar? Yo no te creo eso, Karina. Si te confirma Biden en el último minuto, ¿lo pones a la cola de todos los demás? Es lo que corresponde protocolarmente. No nos olvidemos que las normas de protocolo nacen en la Convención de Viena del 18 para ordenar, porque así no pasaba estas cosas. El primero en responder fue el rey de España, que está ahí a la derecha. El primero en responder fue el rey de España, que está ahí a la derecha, digamos. Es ese orden corregido por el peso en el FOMO monólico. Claro. Digamos todo. Digamos todo. Lo que corresponde es eso. Después el protocolo se toma licencias, pero no creo porque el embajador Fori, que es un gran especialista en protocolo, y ama las disciplinas de orden, y de forma se hace todo correctamente. Y hoy en el ingreso, cuando lo tomaron y le hicieron una pequeña entrevista, él dijo, por fin volvemos otra vez a estar en el mundo. Me parece que la presencia de Zenesky, bueno, creo que marca la posición argentina, una ruptura de esa posición titubeante, que tuvimos medio vergonzosa frente al conflicto bélico. Y me parece que después va a ser más pragmático de lo que viene diciendo. No va a cortar relaciones ni con China, ni con Brasil, ni con Estados Unidos, porque bueno, son nuestros principales socios comerciales, financieros, y por el bien de Argentina tenemos que tener relación con todo. Lo de la guerra ucrania, me parece que es un capítulo aparte, que me parece que está bien que Argentina sea claro en esas agresiones mundiales. Pero no es menor que este Zenesky, digamos. No, me parece que no. ¿Y eso comercialmente también influye? No creo, porque el comercio con esa parte del mundo es menos intenso, porque prácticamente producimos los mismos bienes agrícolas, con Ucrania, por ejemplo. Pero sí, me parece, nos ubica en el concierto mundial del costado occidental democrático. Claro. Y no en otras tentaciones oportunistas que el gobierno saliente fue muy confuso, para decirlo generosamente. A mí me ocurrió una cosa curiosa. El último reportaje que le hicimos a Miley la semana anterior a Sumir, en el hotel de... Fui más temprano y de repente me encuentro en el bar sentado un chino. Entonces pregunté quién era. Era el embajador de China. Y no me acuerdo quién, porque después... Creí que identificaste el toque que era chino. Sí, podía ser coreano, japonés. Llamaba la televisión, pero dormía. Sí, tenía pinta de chino. No me hagas meter la pata, señora. No, no, no. Porque si yo sigo hablando... Sí, no traemos de... Y había ido a ver, o a Caputo, o a... Alguien había ido a ver del gabinete. Entonces cuando subo, le pregunto, creo que a Karina, ¿estaba el embajador de China? Sí, dice, una cosa es lo que decimos, pero el embajador está muy preocupado en saber cómo va a ser las relaciones antes de que asuma Miley. Así que ese encuentro fue fundamental. Te cuento algo para... Que es justo casualidad, porque esta semana en un café que tuve me enteré de una anécdota que tiene todo que ver con lo que está diciendo. Que es que cuando se juntaron el martes después de la elección, Alberto Fernández y Javier Milley en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández le despachó todos sus consejos, como todo lo que él creía que era importante. Claro. Pero entre las cosas que le dijo fue de verdad con China. O sea, yo que vos no lo hago, le dijo a pelearme con China. Es obvio que Javier Milley tampoco se hubiera peleado con China después del consejo de Alberto. Pero Alberto Fernández tenía una conversación con el embajador acá de China sobre este tema. Y el embajador le avisó que a las 24 horas siguientes lo llamaron del gobierno de Milley para que vaya a verlos a los del libertador. Todo tiene que ver con todo. Todo está conectado. Sí, sí. ¿Y qué son esos... para pagar la deuda que nos prestó China y que dicen que hay... Swap. Y que hay como un trato secreto que no se dio a la luz o el pacto o cómo se va a pagar. No entendí bien eso. El swap es un préstamo. Básicamente nos dan yuanes para que podamos importar. Que hay que devolverlo. No es un préstamo. Pero ¿por qué es algo que no salió a la luz? Bueno, porque... Primero por la vocación un poco transparente de este gobierno. Después porque también China impone condiciones de confidencialidad en ese tipo de acuerdos. Me parece que abusando de esa opacidad, Juana, el gobierno dijo cosas que no ocurrieron. Por ejemplo, cuando fue Alberto a China en octubre y dijo que estaba habilitado el segundo tramo. Eso no es así. Si no, lo habrían usado. Así que te diría, Juana, no, que es un préstamo equivalente a 5.000 millones de dólares que hay que devolver. Pero no sabemos cómo. Que no piden a cambio, no se sabe eso. Bueno, no sabemos ni las condiciones financieras que es la tasa y el plazo ni tampoco si hay otro tipo de contraprestaciones. Perdón, ahí está el presidente y la vicepresidenta. La canciller. Ahí está Mondino también. La canciller. Me tiento preguntarle a Karina, ¿están bien vestidas las dos? ¿Está todo acorde al protocolo? ¿La pollera está bien? La falda. Estamos con algunas licencias protocolares. Ah, a ver, contame. Bueno, el largo protocolar siempre es debajo de la rodilla y creo que la canciller está con una falda un poco más corta. Pero bueno, también a veces los diseñadores que desconocen del protocolo le ponen lo que ellos creen y no toman en cuenta esos detalles que hacen a la imagen. Y la vicepresidente optó por un traje con pantalones porque entiendo que quería estar cómoda y bueno, se tomaba esa licencia con respecto al vestido ahora. Es que supuestamente tienen que estar así y así con falda. Y el día de la Asunción, sí, por usos y costumbres, se hace vestido o falda, sí. Claro, ahora se saludan a todos los jefes de Estado. ¡Qué alto que es! Casi que no entra en cuadro. Ven que él estaba primero sentado y ahora saluda primero. Primero, claro. Pero no es que no son los otros. No, o sea, van a ir por cómo estuvieron sentados van a ir pasando todos. Eso es el orden de presidencia. Está con los colores argentinos, casi. Sí, están todos de blanco, celeste y es azul el traje de presidente. Perdón, Juana, no te escuché. Que si el presidente está vestido de azul. El presidente tiene un azul noche y una corbata al tono y una camisa celeste que la verdad creo que debe ser el primer presidente que asume con camisa celeste. No tengo ni idea. Me parece que todos asumieron con camisa blanca que es la camisa protocolar, el blanco de rigor. Ah, ¿y el traje qué es, negro? El de los otros. No, 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 no de mi ley. Los presidentes en general cuando asumen tiene que ser negro. No, muchos de azul porque le hace juego con las corbatas celestes que eligen. Ah, mira. Muchísimos mandatarios eligieron asumir con el color patrio. ¿El bastón se lo queda a cada presidente? Sí, se lo queda a cada presidente. Ahora... Ahí está Santiago Peña, presidente de Paraguay. Sí. Estuve con él la semana pasada. Es lo más... ¿Sí? Sí. Ahora, por usos y costumbres lo entregan al Museo de Casa Rosada y luego el orfebre le hace una réplica. Ah, ah. Generalmente sucede eso. No sabemos todavía quién es el orfebre, al final. No sabemos. En realidad hubo tres bastones como las últimas presidencias. Uno de la provincia de Buenos Aires de Mercedes, un orfebre y Pallarolz Adrián y Pallarolz Juan Carlos. ¿Y quién se queda con eso? Con los otros que no se usan. Estarán en presidencia de la Nación. En el Museo de Vicentenaria. Estarán en presidencia. Bueno, si son materiales nobles como la plata, se funde y se vuelve a hacer otro. Sí. El histórico bastón desde la democracia hecho por el maestro Pallarolz tiene las 24 flores de cardo, una por cada provincia y tres extras, una por Ciudad de Buenos Aires y dos por las islas. ¿Y después agregaron unas manos? Bueno, el presidente Alberto Fernández después de asumir le pidió que le agreguen la frase argentina de pie. Ah. En el bastón. ¿Ah? Sí. ¿Que le agreguen? ¿Dato? ¿Eh? ¿Que le agreguen? Argentina de pie. Ah. La frase. Frase. Era el eslogan en su momento del gobierno. Era usado. Claro, claro. ¿Y se acuerdan el juego, el famoso juego del presidente Kirchner cuando murió el bastón? Sí, que se lastimó, ¿no? Con la cámara de fuego. No, la cabeza fue en el trayecto cuando saludó al pueblo un fotógrafo. Ah, sí, pero me acuerdo que jugaba con el bastón. Sí, jugaba con el bastón porque nadie sabe, en realidad, o muy pocos, que adentro le mandó poner tres piedritas de su suelo natal. Él solo escuchó el ruidito diciendo desde aquí, aquí nací y hasta aquí llegué. O sea, que era como un zonajero. Exacto, era como una especie de zonajero. Buena anécdota. Mirá. Yo me acuerdo que Cristina Kirchner lo miraba y le hacía caras como diciendo... No fue, no es el momento protocolar. No es el momento protocolar. Ahí, la revolea y aparece el plano de Cristina. Bueno, él estaba contento Y ahí está saludando al mismo tiempo, está saludando a la calle Pou, presidente de Uruguay. Un dato que todavía no hablamos y que es un tema también es que en su discurso hoy se cumplen 40 años de la democracia. Nosotros lo dijimos muchas veces y él no lo dijo ni una sola. Habló de Januca que coincidía su asunción con Januca pero no con los 40 años de la democracia que para mí es llamativo. Es una decisión política. Increíble, la verdad. Muy bien. Me gusta toda esta situación de ver después el lunes. Sí. Está vestida por Graciela Ocampo a diseñadora. De la vicepresidente. De la vicepresidente, sí. Las tres mujeres que se entiendan. Boric. Villarroel, Fátima y Karina Milei eligieron colores parecidos. Son en tonos blancos o color clarito. Todos los colores que siempre se buscan que son los colores cercanos a los colores patrios. Mirá. Creo que Karina Milei eligió Menas Yatua y Fátima... Natia Antolin. Natalia Antolin. Sí, sí, sí. Ahí está Convoy, presente de Chile. Fátima estaba en uno de los palcos del Congreso. Con un traje blanco y oscuro negro. Los padres de él. Estaba con... Esto es una bienvenida entre los jefes de Estado. Palabras que quedan ahí. No hay nada formal en este saludo, ¿no? No, esto es un saludo, es un besamanos. Lo que se llama protocolo besamanos. Besamanos. Que es el saludo protocolar. Después tienen un momento donde van a tener una pequeña recepción. Ahí van a estar más distendidos y a charlar un rato. Y luego a la noche en el Colón. La jura de los ministros. La jura de los ministros. Madame Butterfly es que van a... No, al final no. No, son piezas. Son tres piezas. Siempre. Históricamente se ponen tres piezas. La primera es el himno nacional argentino por orden protocolar. Y luego va a haber un aries de Madame Butterfly y luego cierra el negro la viejo embalada por un loco. Ah, qué lindo. Lo pidió él. Justo. Se lo pidió él. Ah, lo pidió él. Se lo preció Tellerman. Sí, pero él lo compró en sí. Sí, sí. Qué maravilla. Una gran idea. Eso es a las 20 horas más o menos, ¿no? 20, 30, creo. A veces más o menos. Entre las 20 y las 20 y 30. Ahora no recuerdo exactamente el horario, pero... Pero por ahí. Es por ahí y luego inmediatamente se va a retirar él. Siempre la gente se queda esperando a ver si lo ve al presidente y el presidente huye porque está con las últimas energías del día. De hecho, está el coro de niños del Colón que es divino que le dicen niños pero son hasta los 17 años que son chicos fabulosos y que les toca a este momento. O sea, que hoy también imagínate lo que es para ellos. Yo justo conozco a una que es su último día además porque ella ya tiene 17 años. Está nerviosísima. Claro, imagínate. Además, esta vez va a tener todo un Colón a favor porque acordate la última vez que fue tenía la mitad un grupo que lo... O fueron electos a... No, son invitados especiales los que van a Colón. Son todos hasta el sexto piso. 2761 butacas tiene el Teatro Colón que lo van a aplaudir de pie, sin duda. ¿Pero va a estar completo o...? Completo. Sí, siempre está completo. ¿La jura de ministro de Sobe? Sí, ahora. 5 y media. Sobe a las 5 y media. Está a tiempo todavía. Sí, esa es tu pregunta. ¿Podés llegar? Yo voy a la Lima ahora. Si querés, te dejo el camino. ¿Qué hay después? Ahí está Celencia entrando. Ahí está Celencia. Ahí está. Él dijo que no se iba a quitar el uniforme de guerra, por decirlo así. De Fagina, ¿no? De Fagina. Bueno, esto es un abrazo, un saludo distinto. Es un abrazo que no lo fue con ninguno de los otros mandatarios, ¿no? La verdad que es histórico, ¿eh? Sí, muy. Y nuevamente, una charla más allá, me parece. ¿En qué? Está emocionado, ¿no? Sí, claro. Está súper emocionado. Los dos. En inglés tengo, ¿no? Mirá. ¡Ah! Me tenías preparado un obsequio. Todo otro mundo. Claro. Lo había pensado de antes. Esto también debe haber sido hecho por un orfebre, ¿no? Porque tiene... Además, esta foto recorre el mundo. Sí, totalmente. Están sin traductor en general cuando hay un diálogo entre presidentes. Más allá de que sepan inglés, que muchos saben, o el idioma que se esté hablando, en general interviene un traductor. En este caso lo han hecho de una manera distinta, claramente, ¿no? Estar los dos hablando en inglés. No sé si hay audio de esto en la transmisión. En general nunca hay audio. No, no. Pero después están los que leen los labios, ¿no? Sí. Estaban muy... Claro. Estaban los dos muy emocionados. Sí. Hay que leer labios en inglés. Sí. Y ahora no sé quién es. No, es parte de la comitiva de Selensky, me parece. Sí. Otro, un grandote. Bueno, un poco de humor. Es tipo el jefe. Sí. Tanta formalidad. Sí. Después de ahí, yo te digo, hablando de humor y de sacar la formalidad, estar todo el día en tacos, como están estas mujeres ahí, quedás agotada. Complejo, complejo. Siempre le aconsejamos a las primeras damas o ministros que no usen zapatos nuevos. Claro. Nunca. Pero ni en el casamiento tenés que usar. Bueno, pero... Se usan después para el divorcio. De todas maneras, buscan un zapato nuevo y vos decís, ya les estás viendo la cara de sufrimiento, pero es lógico. Y todos quieren el zapato nuevo porque brilla más, no está más gastado. Error. Error. Totalmente error. Pero bueno, es parte de lo que... Yo siempre le digo a todos, la elegancia cuesta y duele. Y esto es parte de ello. Sí, sí, sí. Tremendo. Esto es histórico. Sí. Hay muchas cosas históricas. Voy a decir, 40 años de democracia. Sí. 10 años de Story Lab, la productora de mi hermana. Ah, mirá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y mi primer programa en vivo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora, ¿con quién está? No sé si no es el húngaro. Me parece que sí, que es Orbán. Orbán. Estaba mirando la foto. No tengo data. Es el primer ministro de Hungría. ¿Y de acá a dónde se desplazan, retiran? El presidente se queda en Casa Rosada. Sí. Se queda en Casa Rosada, descansa un poco, tiene dos audiencias, la primera con el presidente de Ucrania, la segunda con el representante del Reino Unido. No me acuerdo. Sé que tiene la jura de ministros a las 5 y media. Sí. ¿Y no va a salir al balcón? Sí, la jura de la catedral. Y tiene que ir a la catedral. Tiene una misa interreligiosa. Tiene un acto interreligioso en la catedral que lo va a acompañar el jefe de gobierno de la ciudad. Van a estar él, solamente ellos dos, en las sillas de honor y luego, obviamente, los invitados. ¿Y no sale a hablar al balcón? No estaba previsto. No estaba previsto. La Plaza de Mayo fue llegando más gente, ¿no? Sí. Más de los... Sí. Bueno, sí, fue toda la gente. Sí, sí, sí. Y van a ir caminando. Él va a caminar, creo que es después de... Desde la Casa Rosada hasta la catedral. Cruzan. Claro. Le van a armar seguro el corralito como para poder hacerlo caminando. Ah, ahora se ponen todos los mandatorios para hacer una foto de familia. El rey de España tiene que ir un poquito atrás porque es muy alto. El rey es sumamente alto. Sí, sí, sí. Pero es muy churro. Está bien. Churrísimo. Claro, digamos. No te dejo sola. Gracias, bueno. No sé qué opinará Leticia. No vamos a hablar de que te pusiste al revés el vestido. Claro, no vamos a hablar de eso ahora. Este está bien, ¿no? Sí. Este está bien puesto. Está bien. Lo chequeamos. El orden de presidencia de las fotos de familia es de derecha a izquierda por este orden que mencionábamos antes. Es como estaban ubicados en las sillas también, ¿o no? Es de derecha a izquierda ahora. Ah. Él está parado en centrométrico, derecha, el primero que estaba en la silla, y así sucesivamente. Y ahora los otros jefes de estados mandatarios se pueden retirar ya. Ya queda todo como... Van a tener una recepción ahora. Luego, algunos de ellos se quedan para estas audiencias privadas antes de la jura de ministro. Perfecto. En un momento continuamos con la transmisión en vivo. Bueno, quedamos con ella que estamos en vivo. Vamos a hacer pasar a Jimena que nos va a traer nuestro postre. ¿Cómo estás? Sí. Qué poco vínculo tuvimos hoy. Nos desplazaron. Sí, bueno, pero es un día muy importante. Es que todo es inédito hoy. Todo es inédito. Bueno, son como una especie de honguitos que tienen una cúpula como rellenada de chocolate. Hay una cúpula. Sí, y es como un marshmallow y se mueven un poquitito, ¿ven? Ahí tiene como una especie de honguitos. ¿Qué se mueve? Son como... Bueno, no vamos a decir nada porque estamos con protocolos. Un cremoso de chocolate y está todo hecho con productos maravillosos. Por supuesto, con días llegás a preparar estas recetasas con productos de calidad al mejor precio. Conseguirlos en tu tienda en día online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Muy bien, que lo disfruten. Gracias, Jime. Dos por uno en Almohada Simons. Comprá una Almohada Simons Intelligent y te llevas otro regalo. Además, hasta 50% de descuento en 12 cuotas sin interés en colchones. Los sueños son un lugar único. Por eso elegí un Simons para alcanzar el descanso perfecto. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Bien, no tengo más nada. Pueden comer. Yo no les dije que coman. No sé si comieron. Sí, sí, sí. Y ahora, a nivel personal, ¿cómo ven esto? ¿Cómo esperan esto? Para que no como. Es eso, es muy dual el sentimiento que tengo porque, bueno, es un país que está sufriendo mucho económicamente y que más allá de que al final del camino le salga bien a mi ley, vamos a atravesar un periodo muy doloroso. Y hay algo que yo siempre le pregunto a Hernán, de hecho, el último mes que vino lo agarré fuera del aire para preguntarle lo mismo que es, todavía sentimos que hay plata en la calle, ¿viste? Entonces, que hay consumo, entonces vos el pequeño comerciante, la economía más informal, todo eso lo ves vivo. Entonces, cuando vos generás estas frenadas, mi sensación es que puede ser un dolor muy grande, muy grande para gran parte de la población, pero sobre todo a los más vulnerables. Lo tenía un banquero que decía, hay que ver cómo se reparte el dolor, que me pareció una gran frase. Y en general, en Argentina, el dolor se reparte de manera muy desigual y el que menos tiene le duele más. Entonces, si querés, tengo ese miedo y una expectativa de que ojalá salga bien. A lo mejor. Yo, a ver, cada cambio de gobierno tengo esperanza. Cada vez, ¿te imaginas? Controlate, no vayas a decir la impulsividad. No, no. vuelta a la democracia hasta ahora, uno va perdiendo, pero es lógico también, vas perdiendo, bueno, tengo expectativa, pero me limito a las expectativas por todo lo que pasó. Yo creo que el nivel de pobreza y indigencia es tan grande que yo digo, sigo teniendo la duda que el ajuste lo pagan los políticos, porque el ajuste ya lo está pagando la gente común, el que va a comprar las cosas. Pero bueno, como dijo Hernán, hay que dar tiempo para ver estas medidas si se pueden implementar, cómo se pueden implementar. preocupaciones los que menos tienen, porque esa gente está muy mal, muy mal. Hay gente que no recibe ni una comida por vía hoy en día. Sí, pero también es cierto que este es un país como si fuera un gran decorado, ¿no? Donde parece que las tarifas valen, no sé, mil pesos o tal cosa, también, o el boleto del colectivo, y es una mentira, en muchos casos es mentira, y nunca nadie tuvo el coraje de sincerar esa situación, y sincerar esa situación es un ajuste y es un golpe que es para mí, para Alfie, para vos, para Luciana, para todos los de esta mesa, no importa, pero para el que está en la calle, para todo el mundo, o sea, no es que es para todo el mundo, sí, claro, algunos tienen más, pero en la vida de una persona, igual no tiene, es lo que es, sí, pero la pregunta es, si seguimos así, ¿quién está mejor? Es una trampa. O sea, pero es muy dolorosa, porque hay gente que en su vida, que yo, el 2001 hubo gente que en su vida se recuperó más. Y va a pasar ahora también, quizás. La vida de una persona es corta, una persona que la viene peleando mucho, sí, pero hay una infinita. Y después hay gente que ha vivido para trabajar, para poder pagar, y de repente está en una situación en la cual se han desplazado de sus propias. Es todo injusto. Pero no tenés más soluciones a mano. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo estamos? Tenemos 45% de pobres, 200% de inflación. Todo lo demás está subordinado a eso. Claro. Para los pobres nada peor que la inflación. Nosotros nos defendemos. Sí, sí. Porque tenemos propiedades, autos, el plazo fijo uva, dólares. Nos protegemos. Los pobres se les derrite la quincena en la mano. Entonces, todo lo demás, bueno, mira, así no podemos seguir porque vos decís hay plata en la calle. Sí, ¿cuánta inflación hace falta para darnos cuenta? Porque era 50 y ya era un disparate al final del gobierno anterior. Sí. Ahora es 200. No, ahora es una locura. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dónde va a estar el límite? Entonces, bueno, enhorabuena que se intente una cosa distinta. Difícil. Pero, digo, la ficción esa que corremos el velo y estamos todos desnudos y que entonces el boleto de colectivo es mentira, el de tren es mentira, la factura de luz es mentira. No es que no pagamos nosotros, la pagamos por otro lado. La pagan los pobres con la inflación, no la pagan los ucranianos de Zelensky. La pagamos nosotros y los pobres. Los pobres nos están subsidiando nuestro pasaje a aerolíneas, nuestra factura de luz. en esta mesa que comemos entrada, plato y postre. Entonces, me parece que, bueno, que es una oportunidad, una esperanza con un enfoque distinto, muy difícil, que de ninguna manera tiene garantizado el éxito, que hay que usar el bisturí, diagnóstico, voluntad y pericia, con errores propios que ya comentamos, pero lo que venía estaba viciado. Era artificial, una ficción. Así que, bueno, una esperanza. Bien, ojalá. Es difícil, pero no imposible. Bueno, pero se prefiere una cruel verdad, ¿no? Para saber dónde estamos parados y dejar de pensar que estamos en Disney cuando no es así. Sí, yo creo que, bueno, lo más difícil es decir la verdad y después transitar esa verdad, ¿no? Porque, eso, un poco lo que decían todos, pero el que no tiene el plato de comida, el que su hijo deja de ir a estudiar para irse a una changa y que el futuro, seis meses más o menos, dijiste Hernán, van a ser duros. Muy. ¿No? Sí, van a ser difíciles, pero justamente si el compromiso con ese pueblo que votó se mantiene con la verdad y con el norte de que voy a hacer una cosa distinta y no voy a claudicar, muy importante, no voy a claudicar a las corporaciones que van a emerger. Las corporaciones se van a querer defender. Lógico, todos vamos a querer defender nuestros privilegios. Los derechos que no son universales son privilegios. Entonces, si ese compromiso no sé, yo no soy de la libertad avanzada, pero si ese compromiso es respetado, creo que hay una esperanza de cambio. ¿Y qué piensan de la ceremonia interreligiosa? Interreligiosa. Interreligiosa. ¿Qué piensan de eso, de que haya como... Se volvió una... Era algo que en asunciones anteriores había ocurrido el Tedeum, quizás era más una misa que una ceremonia interreligiosa. Y el Tedeum es una ceremonia, una misa. Bueno, pero las otras asunciones no sé si fue misa alguna de ellas. Hubo alguna de ellas. Pero es una señal... Un imán, un rabino, un sacerdote, un abrigo. Sí, intercultos. Muchos cultos. Sí, sí, sí. ¿Qué piensan de eso, de como... A mí no me mal... Me gusta poder incorporar y poder... es una apertura. Es una apertura en un presidente que hizo una conversión también desde el punto de vista religioso. Sí, bueno, pero políticamente muchos han hecho conversiones religiosas para tener un puesto político. pero en este caso... Menem lo tuvo que hacer. Sí, tal cual. Yo me acordaba de Menem el otro día. Pero en este caso me parece que no es un uso político lo que hace Milley. Conozco gente que lo conoce hace tiempo y que a veces se encontraban y Milley podía estar cinco horas hablando de la Torah. Sí, se convirtió en un obsesivo en estudiar y demás y el viaje que hizo a Nueva York digamos es muestra un poco de eso y hoy juró por Dios, ¿no? En... En... En los antiguos evangelios, ¿no? juró por Dios. Juró por Dios. Es una cura tradicional. Sí. Sí, que llama también la atención para lo que él se está convirtiendo al judaísmo, creo. Sí, no hace una conversión tradicional, hace un acercamiento más desde lo personal. De hecho, hoy en su discurso hubo presencia en ese sentido. Me parece que la ceremonia de hoy a la tarde lo que es es más un gesto de apertura y dar un lugar a la religión porque otros, digamos, anulan esa instancia y son absolutamente laicos en lo que es la asunción. La relación de los piernas con las iglesias fue muy compleja. Sí, claro, y un gesto político claro al Papa. Al Papa. Es como, también fue de sus primeras decisiones políticas de la ceremonia de Asunción porque él dijo voy a ir caminando, voy a ir a la catedral, hablaron con... Hicieron toda esa organización como un gesto. Es interreligiosa pero es en la catedral, no es en otro lugar. Claro, claro. Y él va a ir y él está buscando que, bueno, todo el conflicto que se generó alrededor de lo que se dijo sobre el Papa. Está reconciliándose porque ojo que Francisco, los que lo conocemos como Bergoglio acá, no se olvida. No se olvida. Francisco es duro. Me imagino que no, como buen cristiano no se olvida. Tenés que convencerlo de que cambiaste. Y él está... Macri tuiteó, felicitaciones presidente Milley, no le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. Total apoyo. Es que es lo que él hubiera querido decir y no dijo. Sí, no pudo decir. ¿No le recomendaron decir? Sí, no, yo no puedo hablar por Macri, pero si tiene afinidad con esas ideas. Esta foto en el despacho con... Ah, era primera foto oficial, ¿no? Sí. Ya está el pelo un poco muy distorsionado. Sí, te iba a decir el asunto del spray. Bueno, a los que estamos acostumbrados está muy bien. Claro. Y vamos a ver, vamos a seguir viendo transformación a lo largo de su presidencia como lo hemos visto con el presidente Menem. Claro. Claro. de a poco buscando una imagen más presidencia. Es importante acompañar, ¿no? Pero esa es mi pregunta de cómo, cuánto se acompaña, hasta cuánto uno sigue esta puja a decir, bueno, va por este camino, va por este camino, cuánto se puede soportar la sociedad todo esto. Eso es como una gran incógnita que tengo en mi cabeza. Y es lo que no sabemos. No sabemos. Bueno, él dice, lo dijo Milley, 90 días, denme 90 días para probar, digo, tres meses para poner en marcha, no para las consecuencias, las consecuencias van a tener más tiempo, pero para poner en marcha sus decisiones políticas que necesitan un apoyo de otros partidos, tres meses. Y hoy en el discurso varias veces dijo, no hay lugar para gradualismo, esto es shock. Con lo cual, tres meses de instrumentación de medidas y quizás un fin de año una situación un poco mejor, pero bueno. ¿Y qué piensan en el Ministerio de Justicia Mariano Cunio Libarona? Para mí Mariano es un abogado que conoce, es penalista, lo conocemos por famoso, pero más allá de la anécdota del jarrón y de cómo defendió. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo fue el nombre? Cúpula. Samantha y Natalia. A ver, los que los conocemos de esa época es como un choque. Te cuesta verlo de Ministro de Justicia. Se nos cae el documento con los que conocemos de esa época. Sí, además. Yo no conozco esa época. Pero porque estabas en Santa Fe, lo viste por la tele. Muy mediano, pero ya está, eso ya pasó, habrá que ver. Se estaba despeinando para la foto, quiero decir, miren, ahí lo volvemos a ver. A ver. A ver si se sienta. Y despeinada. Ah, 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 ah. Despeinada. Nada, muy bueno. Excelente. Decías. No, no, más allá del pasado es un gran conocedor y gran lobista de tribunales, conoce todos los rincones, entonces eso es una ventaja. Vamos a ver cómo lo usa, porque todos los gobiernos han utilizado la justicia para tratar de sacar algún beneficio propio. Y se eliminan nueve mil... Tiene otra ventaja, hincha Racing. Ah, wow. Ay, cómo les ganamos, la cusa, viste que somos finalistas ayer a River, pero antes ustedes... Por penales, de casualidad. Por penales. Se eliminaron nueve de los 18 ministerios, ¿esto ya impacta en el ajuste o no tanto? Poco, es simbólico, nunca hablábamos antes. Es título nomás, ¿no? Sí, porque vos tenés estructura que siguen como secretaría. Sí, pero aparte, aunque elimines estructuras, todo eso es 0,2 del producto. No es el... Pero, ¿qué significa? Es lo que decíamos antes, que el séptimo... No haya un ñoqui en el séptimo C, porque si no, el del quinto año quiere pagar la luz. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, eliminamos nueve ministerios, algunos pasan a ser secretarías, ¿eso es para una especie de mensaje al pueblo como vamos a achicar gasto? Sí, que por ahí no repercute en general. Sí, para mí tiene muchos significados. Uno es ese, es un delirio tener 22 ministerios como hubo en una época. Me acuerdo que el ministerio de Ferraresi, que era de vivienda, no tenía... Alquilaba edificios porque no tenían lugar. O sea, esto es que no es... Yo entiendo que no es el problema de la Argentina, pero todo es gasto. O sea, todo es gasto. Todo es un problema. Sí, y el segundo punto, Milley va a absorber mucho de la historia de Menem. Y Menem tenía grandes ministerios, Menem tenía una estructura bastante similar. De hecho, tiene familiares... Bueno, Martín Menem, presidente de la Cámara, pero también hay más familiares... Se la vio a Zulemita, muy presente en el balcón, vestida de blanco. Sí, y él reivindica mucho en los 90s. Y esta idea de superministerios, bueno, es una idea que es deliberada, ¿no? Tener... A Milley le interesa la economía y no le encanta... Por ejemplo, no le gusta la rosca política, no va a estar encima de los otros temas que no tienen que ver con la economía. Caputo lo va a tener a Milley encima bastante, porque... Bueno, pero ojo con eso, ¿no? Vos el fantasma de cabal, decimos. Sí, ocho ministerios está bien, porque es bueno tener ministros... Menem tenía ocho ministerios. y Alfonsín también. Ministros potentes, que absorban la presión, que tengan poder. Sí, total, bueno, son funcionales al presidente y son fusibles. Ahora, ojo que Milley, por su profesión, no se sienta ministro de Economía, sería un error. Dejame decir algo importante de lo que dice Hernán, porque se lo preguntamos en el reportaje con Marcelo y él lo admitió. Él dijo, yo soy economista, como diciendo, acá yo soy el que voy a marcar las cosas que se van a hacer. De seguí, pero digo, lo dijo. No, no, bueno, es otro rol, él tiene que marcar la visión con Selenje y con Biden, no, si subimos o bajamos la tasa de interés pasado mañana. Entonces, que deje de trabajar a su equipo, para eso lo tiene. Hubo, digo, Néstor Kirchner también se tentó con ser su propio ministro de Economía y no es ese el rol. Pero Kirchner no era economista tampoco. No, peor. Ahí va a sudar, perdón, va a salvar a Scioli, que va a seguir en... en Brasil como embajador. Se ríe. No hablemos más de la casta, eh. Todo lo que hay, dejemos más de la casta. que él dice, bueno, me imagino que será transicional, ¿no? ¿Scioli? Sí. No. ¿Scioli no lo sacá de ahí? Pero además hay una cosa... Tienen relación con Millet y con Sergio Massi y Alberto Fernández. Claro, Millet, Millet trabajó para los equipos de campaña de Scioli 2015. Tiene una vieja relación. Está bien, pero de lo que digo, él tanto profetizaba cortar con la casta. Sí. Pero ya no pasó eso. que de dónde pertenece. No, pero ya no pasó en todo sentido. Es que la casta también él... No sé si la usó. Es selectiva la casta. Me parece que no la está usando. Sí, es selectiva la casta. Ya fue. No, pensó que él ejercita como vocabulario... Perdón, no fue en la medida que hoy hizo ese discurso de palabras al Congreso. Es declaración de campaña, Sí. O sea, él lo usa y hasta tanto, no se le marque mucho la contradicción y la gente crea en la idea de la casta, lo va a seguir usando. Ahora, su gobierno tiene muchos funcionarios que son desde los 90. Y si no hay componentes también. No, pero no es que los eligió porque no quedaba otra. En algunos casos sí, pero en otros casos fue una decisión deliberada que prefería a uno antes que otro. Claro, claro. Sí, ¿Y piensan que Milei va a ir a buscar mucho inversionista, capital extranjero, 100%? Siempre es bienvenido el crédito, pero... ¿Pero qué pasa con los servicios públicos? No, ese es otro tema, pero digamos, el crédito, tener crédito, es bueno, nos permite suavizar consumo, financiar inversión. Ahora, todo el que te da un crédito a un país o a vos, Juan, o a un banco, te va a preguntar cómo me lo vas a devolver. Claro. Entonces, tenés que mostrar, de nuevo, orden fiscal y capacidad de generar los recursos. Si no, no va a haber crédito. Para el país, ni hipotecario para los inquilinos. Entonces, de nuevo, otra vez, es orden fiscal, dejar de darle a la maquinita, y de ahí pasamos a lo cambiario financiero. Esa es la secuencia. Respecto a los servicios públicos, igual que el dólar o el boleto del tren, que es un servicio público, ponés el precio abajo del costo y vas a tener exceso de demanda. Entonces, se va a cortar la luz, ¿sí? Como pasa. Entonces, que al 30% de hogares vulnerables tengan subsidio, me parece bien. Porque, bueno, para eso está, esa es parte del contrato social. Ahora, que el 95% de los hogares tengan la luz subsidiada, es impagable, porque no lo paga Selenky, lo pagan los pobres, la diferencia. ¿cuál es Selenky? Lo estamos poniendo como decirlo todos. No, quiero decir, no lo pagan los vietnamitas, lo pagamos los argentinos por otra vía. Entonces, bueno, me parece que ahí hay también una tarifa atrasada. Y como el otro tema, el tema de todos los servicios públicos, ¿se van a privatizar? ¿Es la idea? ¿No es la idea? ¿Para buscar? Y bueno, quedan algunos. ¿Queda AISA? ¿Qué más queda? Poco a poco. No me parece que sea el principio de la gestión. Sí, bueno, los medios públicos van a ser un tema. Me parece que va a haber una primera ronda de reformas que es ordenar el Estado, en los ministerios, dejar de gastar donde no hace falta. Bueno, conseguir ese equilibrio fiscal y seguramente habrá una segunda ronda, imagino, en un par de años, ya estructurales, como hizo Menem. ¿Ustedes se acuerdan que en las privatizaciones de Menem o la de regulación se hizo cuando ya tenía un activo público que era la estabilidad? No ocurrió en el 90, la mayor parte de ellas. Ocurrió en el 93, con dos años de estabilidad dentro. Porque tenés que tener capital político para hacer reformas. Hernán, tenés que eliminar primero una ley que tapona de los Kirchner las privatizaciones para poder después ir sobre cada empresa. No, no sé, pero una ley se cambia con otra ley. Es lo que hace el contrato social, al fin y al cabo, lo que demanda la sociedad con la impronta del gobierno. Pero no, no está en el nivel. Pero decís que ni YPF ni Aerolíneas son temas a los que va a ir inmediatamente. Me parece que no. YPF me parece que hay que darle una lógica de funcionamiento como la que tenía de Stensoro, ¿te acordás? Que es una empresa semipública pero eficiente. A principios de los 90 estoy diciendo. Aerolíneas, temo que hoy nadie la quiera comprar. Porque si tiene invento, no sé si estoy diciendo preciso, el doble de pilotos que una era por avión y bueno, nadie la va a querer comprar. Primero hay que sanearla y después vemos. Pero no habían tirado la idea de dejársela a los empleados trabajadores de Aerolíneas. sea de paso en esa vocación irrefrenable por Terji Versar del presidente saliente, dijo que Aerolínea tenía superávit. No tiene superávit. Tomó un crédito de los jubilados para mostrar. Es como que yo diga, mirá, Juana, gasto más de lo que gano. ¿Me prestás plata? Y vos me la prestás y dices, ahora tengo superávit. ¿Por qué no? Porque me endeudé. Esa pavada. Una mentira más que se puso. Entonces, no me parece que esté al principio de la gestión. Eso creo yo, por lo menos no estoy adivinando. Pero no al principio, pero sí dentro de los planes a futuro. No lo sé. Tenés que volver a invitarme a ver cómo evolucir. ¿Y qué piensan? ¿Es real o no es real el decreto que firmó Alberto por su partida a España y que por la seguridad allá? Mirá, vos sabés que justo yo lo vi la última semana de gestión y para preguntarle un poco cómo iba a ser su vida una conversación en off, pero conté esto porque tiene que ver. Contame, porque me interesa muchísimo. A ver, ¿qué va a ser? Todo este almuerzo para esto. Queríamos llegar a esto. No, fue una nota, fue un café. Pero en ese momento yo justo le dije, bueno, pero para, nunca, se me ocurrió ahí, naturalmente, nunca pasó, vos te vas a llevar a la custodia a vivir con vos a España. ¿Este café, por ejemplo, es en un lugar público o es un lugar privado? No, no, fui a la Quinta de Olivos. Ah, ok. Se puso colorada. No, porque me da vergüenza porque es un off, no tendría que haber llegado hasta acá, pero bueno, fui a la Quinta de Olivos. No es lo importante eso. Fui a la Quinta de Olivos a un café. Pero contame. Te cuento. Y le pregunté justo esto porque se me ocurrió y dije, pará, es un gasto, vos estás mudando a Madrid y tenés que, los expresidentes tienen la custodia. Ayer viajaron dos custodios a España, si no mal tenemos esa información. Es que, entonces me dijo, bueno, yo estoy obligado a tenerla, cuando viaja Macri también lo acompañan y dicen, bueno, pero no es lo mismo y hay que ver. Irse a vivir. Vos estás mudando gente. Y a tener un trabajo privado. Claro, a ver si. Igual Macri o los expresidentes pueden tener el trabajo que quieren y tienen Cristina. Siempre dentro del país. Pero siempre fue dentro del país porque nunca se planteó esta situación. Que tenga que irse a vivir afuera. Claro, que decida, no tiene que irse. Perdón, Isabelita no tiene custodia. Bueno, pero para las normas de aquel momento está bien. Está bien, lo que digo es que él está torciendo un poco su justificación. Bueno, torció al punto de que tuvo que modificar un decreto. Fabiola está en España. Está allá, está en la... Ah, además están separados ellos. Es para su familia. Alquilaron juntos. Sí, al presidente se supone que si vivís con tu familia, ¿no? Ahí te custodian todos juntos. ¿Sí? Una buena pregunta. Yo no sé si te separás y después... Ella si se separa pierde la cuestión. Pierde, pero bueno, están en el mismo departamento. Ah, allá. ¿Y cuándo él se iría? Él se va esta semana. Estaban sacando pasajes porque él antes de llegar a España le invitaron el presidente de Italia a un summit de cambio climático de Turín que dura dos, tres días que es el fin de que viene. Entonces viaja con esa invitación. De hecho, el perro se lo tiene que llevar a alguien, a Dylan. Los otros perros los deja acá. Se lo tiene que llevar a alguien, pero bueno, lo lleva a Dylan a la vida en España. Yo no esperaría que Alberto Fernández esté más de seis meses en España. Igual, digo, más allá de toda esta conversación. Más allá de esos seis meses. Como país nosotros tenemos que proporcionarle toda esta custodia o no? Bueno, como había quedado en un limbo, hizo dos ajustes. Uno que a mí me llama la atención que eso, para mí lo tienen que haber hablado con esta gestión porque él decidió presupuestariamente y organizativamente que la custodia que es de la policía federal y que dependía del Ministerio de Seguridad pase a la casa militar que eso depende del Ejército, depende de otra área del Estado. Para mí eso lo deben haber conversado porque es organizativo, pero bueno, tuvo que poner una aclaración que es esto de vivir afuera. Sí. Y presupuestariamente es un montón de plata. Sí, a tu pregunta sí, él modificó la norma para poder tener la custodia permanente, comisión permanente de seguridad. Lo que pasa es que no puede renunciar a la custodia. O sea, tenía que modificarlo si valirse. ¿Y mi ley podría cancelar, vetar el decreto que firmó él? El presidente puede hacer lo que quiera. Puede derogar. Lo que pasa es que por eso ahí tenés un problema que es los expresidentes tienen custodia. Sí, en el país. No podés. En el país. Bueno, por eso. Ahora, no puede depender de la agregaduría militar de la embajada en Madrid. Para mí es una locura que se mude gente a vivir a España. Porque además la custodia, cuántos son mínimos para que haya rotación. Tiene que haber rotación. No es que es una persona ni dos personas. Claro. ¿Cuánto es? ¿Cuánta es la seguridad que tiene un presidente? ¿Eso quién lo decide? Y Macri 17 tenían más. Cristina llegó a tener 70. Pero eso como... Fuera de las gestiones. Pero eso es gasto público. Claro. Pero ¿quién decide 70 y no... Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad. Quien tenga cargo de quien dependa la persona. O sea, Alberto autorizó esa seguridad para Cristina. Sí. Lo hizo en ese momento no. Patricia Bullrich. Ella deja la gestión y hubo... De hecho, hubo hasta situaciones públicas por la discusión sobre la seguridad de Cristina y hubo como un encontronazo que después se arregló y tuvo su seguridad. O sea, Patricia Bullrich autorizó que la expresidenta tiene 60. Pero por ley tenés que custodiar a los expresidentes. Pero 70. Bueno, no, ahí fue todo, por eso fue la crisis. Sí. Pero te digo, es algo... Es ahí un... Lo que pasa que hay... No tenés privacidad con 70 custodios. Pero lo que pasó también es que Cristina denunció que la espiaba. Hubo todo un tema con la seguridad de Cristina Kirchner. Había causa judicial. La verdad es que, por ejemplo, Macri usa menos custodia y cada vez que viaja al exterior es el ministerio... O sea, Aníbal Fernández, cuando se fue... Fernández, que se fue hace poco a Dubái, se fue o a Qatar, no recuerdo, le firmó para que viajara a la custodia, pero solo por ese viaje al exterior y es el ministro de seguridad. Ahora cambió, a partir de lo de Alberto cambió. Cambió, ahora es la casa militar. Que es la que hace hoy, por ejemplo, toda la seguridad que viste, toda la organización de seguridad. Esta es la casa militar. Pero, por ejemplo, Pinedo, que fue presidente por... Qué buena pregunta, no tengo ni idea. ¿También tiene su derecha? No, no, no. Ah, creo que es una elegida constitucional. Los del 2001... Los de acefalía no tienen... No tienen. Las excepciones no sé cómo se tramitan. Ni idea. Porque si uno puede renunciar, deberían renunciar si te vas a vivir afuera. Sí. Deberían, pero bueno, hay que tener valor. Vamos a averiguar. Bueno, sigue saludando mi ley acá a mandatarios y todos que vinieron a verlos, delegaciones. Y nos vamos a ir a un corte y antes, este jueves estuvimos la suerte de estar en el icónico encendido del árbol de Carolina Herrera en el campo de Polo con una entrevista en exclusiva con Carolina Herrera, hija, directora creativa. No le gusta que le digan a Adriana, pero es un segundo nombre. quiero saber qué haces en Argentina y qué nos trae por acá. ¿Estás viendo? Venimos a celebrar la Navidad, a dar las gracias, a conectar, a dar, a recibir y un poquito también a esa alegría de vivir. Como directora creativa de Fragancias, ¿cómo te pones vos el desafío para atraer nuevas generaciones? Yo creo que lo súper importante cuando vamos a crear algo nuevo es no alienar lo otro, o sea, no queremos de repente lanzar un perfume y que todos los otros ya se olviden. Yo creo que las nuevas generaciones se traen con nuevas ideas, con nuevos conceptos, con nuevos visuales y con siempre algo que como que sea un poquito diferente, que te cuestiones un poco. Pero también hay fragancias plenas, gardenias o jazmines que son, en el paso del tiempo, son atractivos. El jazmín me recuerda a mi infancia, era el olor de mi mamá cuando yo era una enana. Se innova, pero no siempre, o sea, puede ser con los mismos ingredientes y le das un toque diferente. Siempre manteniendo ahí algo de familiaridad. Tu padre ha dicho en una oportunidad que el perfume es un accesorio invisible. ¿Hay un perfume para cada ocasión? No, yo digo no porque yo no soy nada fiel a los perfumes. Soy muy fiel a la marca, pero no soy fiel a un perfume porque estoy todo el día buscando, usando, probando los perfumes antes de que salgan, entonces pruebo todos los diferentes y creo que es algo tan personal que es el que tú decías. ¿Y qué tipo de fragancia sientes que puede empoderarte? Cualquier fragancia que te haga sentir segura, que te haga sentir fuerte, cualquier cosa que no te deje, sabes, que no te meta en la cascarita es empoderamiento. Para mí es un olor que me para en el suelo y que tiene mucho que ver con, por ejemplo, el jasmin. cuando te inspiraste en la fragancia, ¿qué es lo que te inspiró? Muchas memorias de la infancia, muchas, o sea, como cosas que he visto, he leído, he pintado, guardado, como tener los ojos abiertos, estar presente, escuchar. Exacto. Puede que aquí salga con algo que inconscientemente un día digo, ah, lo vi en Buenos Aires, en los años. Bueno, muchísimas gracias y vamos a disfrutar toda esta noche. Vamos a bailar sin parar. Gracias. Gracias. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes a precio internacional, joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Joyería Richardi te paga hasta 61 mil pesos el gramo de oro y si es una alaja te duplica en el precio. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE, el cuidado que tu piel merece. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe vera refresca la piel seca o irritada y avena suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor AE de Laboratorios Casasco, innovación y responsabilidad desde 1876. Bueno, ahí volvimos. ¿Qué piensan que es lo inmediato que tiene que hacer mi ley como primera medida el mañana? Ahí. ¿Económica? Vamos a la economía. Sí, económica, económica, totalmente. Bueno, el ministro Caputo va a dar una conferencia de prensa a las 8 de la mañana, así que ahí creo que va a ser las nuevas reglas del juego en el mercado de cambios. Y lo segundo, me parece que va a ser este decreto desregulatorio y la ley ómnibus para reformar el Estado y toda la regulación de la economía. Me parece que esas son las tres primeras medidas. ¿El dólar oficial va a cambiar a partir del lunes? ¿Qué pensás? No sé, especulo que sí. Especulamos que sí. Wow. Creo que sí porque a este dólar oficial salen más dólares de los que entran, entonces no es sostenible. Y esto del no gradualismo es hachazo en muchas cosas. No sé si motosierra, pero hachazo, ¿no? No, bueno, es que todas las reformas al principio es no gradualismo. ¿Qué quiere decir? Y en diciembre va a haber déficit porque no se frena un auto a 200 kilómetros por hora agarrándolo de la antena. Pero sí que entonces la emisión de diciembre sea 100, la de enero sea 50, la de febrero sea 25. O sea, dar un horizonte que nos muestra a nosotros ahorristas, inversores, los que contratan gente, que hay un horizonte de desinflación, que el shock es de medidas al principio, el impacto es gradual. Creo que es eso. Y una recomendación. ¿Qué querías decir? Sí, no, que pensaba en qué puede anunciar mañana Caputo o el propio Milley. Hay que ver también cómo deciden comunicar. Hoy se planteó conferencia de prensa. Conferencia de prensa es preguntas, es decir, recibís preguntas de los periodistas. Esto va a ser interesante. Punto dos, en general una devaluación no se anuncia, con lo cual es difícil el rol que le van a dar a Caputo si es que efectivamente no se anuncia una devaluación. Y no, nadie pone la cara para decir, bueno, señores, desde ahora el dólar va a valer 700 pesos. Pero eso es el Banco Central a las 10 y media de la mañana. Pero no Caputo. No, no. Y una recomendación para los ciudadanos frente a la economía que viene. Eso queremos saber todos, Hernán. Anotamos. Sos el protagonista. Más que Javier, te quiero decir. Compre en atún, decís. No, bueno, los pesos en cash o a la vista se van a derretir. Entonces, que, o poner plazo fijo ajustado por inflación o, bueno, bienes. O sea, posicionarse en bienes. Bien. ¿Anotaron en sus casas? Anoten, eh. Después no hay que no les avisamos. Y les quiero contar que mi secreto para lucir una piel soberbia es entregarme cada día el poder de la bruma viva, que es un serum exclusivo de la marca Cataraín Vegana, por supuesto, que es lo único que toca mi piel. Podés adquirir la línea completa de productos únicamente en bycataraín.com. ¿Te cuesta ponerle play a tu día? Proba los nuevos mixes de la planta café en sus sabores cappuccino, light, mocha y latte y encende tu día. Busca el paquete dorado en tu supermercado y descubrí los nuevos sabores de la planta de café. Nuevos mixes de la planta de café. El mix que enciende tu día. Brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut, un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Callejón del Crimen Extra Brut, un gran espumante producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Gracias, Oramanta, por el diseño exclusivo de los muebles que decoran nuestro estudio. Y agradecemos a Wolf por la vajilla lindísima de nuestra mesaza y quiero decir que llegué a mi meca. Tengo mi salero y mi pimentero de Wolf que dicen JB se los llevan todos. Acá no hay que chorear. Yo digo esto porque había invitado que se los choreaban. Yo sé que compó protocolo que esto no sucede. Edgardo, Edgardo. Son licencias divinas. Acá somos periodistas. Bueno, no te salvas con esa palabra. Quiero que, nada, decíamos algo este día tan icónico, histórico y lo que nos depara en nuestro deseo en estos próximos cuatro años. Bueno, porque los argentinos estamos mejor de una vez. Que tengamos una sensación mucho más parecida a la esperanza y a la expectativa que al enojo que es lo que venimos transmitiendo y a la desilusión desde hace mucho tiempo. Hernán. Porque nos invites el primer gobierno, el primer domingo del gobierno de 2027 y hablemos de otras cosas. Hermosa. Hermosa. Bien. Porque logre sus objetivos fuera o dentro del protocolo. Bien. Que los logre. Por la Argentina. Porque sea lo mejor, porque le vaya bien a mi ley, estén o no de acuerdo con sus ideas, que inicie un camino y que sea para una mirada a largo plazo que me parece que es lo que va a cambiar de fondo la situación de todos los argentinos. Y yo, paz social. Porque si hay paz social quiere decir que el gobierno hace bien las cosas y que la gente recibe lo que hace bien el gobierno. Así que yo creo que la paz social la verdad que es importante un poco para este país. Bien. Bueno, yo viniendo por esta mesa. Gracias. Fue un día muy particular para mí. Mi primer programa en vivo. Quiero desear una Argentina llena de esperanza, próspera. Y hay una frase que se me viene a la cabeza que dice detrás de esas nubes negras está el agua que regará las futuras flores. Así que serán momentos difíciles pero con tolerancia y paciencia esperemos salir adelante. Así que gracias a todos ustedes. Salud. Gracias al público que nos acompañó mucho en este día tan especial en democracia. 40 años de la democracia. Me despido hasta el domingo que viene si la pacha mama así lo desea. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.